¿De casualidad será que tú conocerás Alguien con tu cara linda y tu personalidad Que le guste el cine y los libros que lees tú Que es independiente y tan inteligente como tú Que le guste el cine y los libros que lees tú Que sea franca y que su pelo huela a tu shampoo Que le... no me acuerdo de la letra Pues si no puedo estar contigo, quiero estar con alguien como tú Tú te vas, no volverás Vamos a fijar esto de aquí chicos Esta música me encantó chicos por si acaso ¿De casualidad será que tú conocerás Alguien con tu cara linda y tu personalidad Que le guste el cine y los libros que lees tú Que es independiente y tan inteligente como tú Que le gusta el cine y los libros que lees tú Bueno mi gente, ¿Cómo andamos? Bienvenidos sean De hecho estoy sin música, por eso mismo me la puse yo a hacer de karaoke Oringa pongo música de la buena Pero antes, antes lo primero Primero lo primero chicos, primero lo primerito Primero lo primerísimo, vale voy a poner música De hecho esta es la música que estaba cantando chicos Que no se me gustó, la escuché en tiktok y dije wow O sea, me enamoro la verdad De casualidad sé que tú conocerás Alguien con tu cara linda y tu personalidad Que le guste el cine y los libros que lees tú Que es independiente y tan inteligente como tú Tu, 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 tu Vale chicos, ponemos el directo de mi telefonito, mi phone Para poder controlar mejor vuestros comentarios Vale, perfecto Ahí está la música chicos Se la pongo la musiquita Se la pongo en velocidad un poco rápida, vale Porque si no, Facebook se enoja con nosotros Y valimos pepino Vale mi gente hermosa, estamos ya adentro Ahí la música está muy fuerte, ¿No? Yes, la música está re fuerte Volverás, volverás Será que tú conocerás Ven con tu cara linda y tu personalidad Oh, oh, oh Gracias, a la bestia Bueno chicos Vamos a continuar con la torre Quiero mostrarles lo que les estaba avanzando fuera de cámaras, ¿Vale? Me voy a sacar un poquito de piedra mientras A ver, comidita Piedruski por acá Aquí pongámosle piedra también Aunque debería estar aquí el shulker, ¿No? Vale, un momento Vale Quiero que vean chicos esto de aquí, ¿Vale? Después he estado haciendo aquí como tipo escaleritas Cosas que me falta todavía por aquí arriba hacer Arriba he estado acomodando eso Me ha costado un huevazo Pero luego de arriba chicos Ya hasta ahí llegamos al final de nuestra querida torre Una torre que va a ser un tipo también mirador Voy a poner aquí escaleritas Quiero poner escaleritas de estas de... De piedra Y lo que no me acuerdo es cómo hacer el pinche cortapiedra Chicos, ¿Alguien se acuerda cómo hacer el pinche cortapiedras? Que me diga porfi ¿Cómo se hace chicos un cortapiedra? Creo que así se puede hacer mejor O... Si ya puedo No, no ocupo cortapiedras Olvídalo No ocupo cortapiedras Así que pues bueno chicos No sé por qué no puedo leer comentarios O nadie comentó todavía Nadie comentó Al próximo que comente va a ser el primero en comentario Increíble Bueno, obviamente, ¿No? Vale chicos, comemos Vamos a terminar la torre hoy día Tengo planeado Tengo ya pensado terminar esta torre aquí Esta torre tipo mirador ¿Vale? De aquí van a ver la vista que hay Se puede ver perfectamente todo Cubalandia Y poco más Aparte que las nubes se ven hermosas obviamente Pero bueno Este... Ahorita mismo quiero buscar un poquito de madera Cosa que parece que no tengo Yo por aquí tenía creo Aquí está Tengo valla de roble Ah no, valla de roble no me sirve Roca, roca Librería Ok, no tengo madera entonces Tengo que ir por maderita Igualmente chicos saben que la piedra se puede canjear por madera Vale, voy al mercadito un segundo Vamos al mercado Vamos al mercado a comprar un poquito Aunque por aquí no hay madera, ¿No? Chale Esto lo tengo que quitar chicos Vamos por un poquito de madera Primero hice ¿Qué tal Víctor? ¿Qué tal panita? Ya voy a poner música ahora sí sin copyright, ¿Vale? Música sin copyright De casualidad Será que tú conocerás Alguien con tu cara linda Y tu personalidad Que le guste el cine Y los libros que eres tú Que sea tan inteligente Y tan perfecta como tú Que le guste el cine Y los libros que eres tú Ya está Chicos, ahora sí, ahora sí Vámonos de hecho Para el mercado Eso no parece una torre Es una torre, amiguito Es una torre Otra cosa es que tengan la mente cochina Si tienen la mente cochina Ahí sí Un poquito medio que A ver, tienen que ir a un psicólogo Tienen que ir a un psicólogo Ahí está hecha la torre, vean Esto, piensen ustedes chicos Que de momento va así, ¿Vale? Y aquí va a haber como Los típicos Pedacitos que tiene la torre ¿Vale? Imagínense la torre de ajedrez, ¿No? Eso chicos, eso Como la torre de ajedrez Y quiero ponerle mucha iluminación Y ponerla dentro de escaleras Que lleguen hasta la punta Allá arriba Y que de arriba se pueda ver Todo, todo, absolutamente todo De Cubalandia, ¿Vale? Ahorita, ¿Qué quería yo? Quería maderita ¿Y quién era el que me traeba madera? Creo que era el creeper Si no me equivoco Me basta con esto chicos Me basta con esto De paso voy a sacar un poquito más De aquí de De Piedruski, ¿Vale? Hacemos así Pim pam, pim pam Me voy a poner por si acaso La armadura, ¿Vale? Por si acaso alguien Se quiere pasar del listo conmigo Y me empieza a pegar O a puñetear Eh, el ignorado Buenos días ¿Cómo andamos Maciel? ¿Cómo que el ignorado? Yo el ignorado ¿Por qué? Una alegría Verte mi niña en los directos Ya casi ni se te veía Te habías desaparecido, ¿Eh? Me habías dejado solito Bueno chicos Como dije antes Vamos a Tener siempre un poquito De madera a la mano ¿Vale? Aquí tenía una mesa de crafteo Yo buscando una mesa de crafteo Bueno, en fin Vamos a hacer Escalderitas, ¿Vale? Escalderitas Mmm No sé cuántas hacerme Voy a hacerme dos stacks De escalderas Igualmente me va a faltar creo Pero voy a hacerme dos stacks ¿Vale? Mmm O voy a hacer creo así Ahí Y ahí Perfecto Listo Creo que con eso me basta ¿Vale? Vamos a ver si me alcanza o no Quiero Eh, terminar de poner Estos chicos Así que esté Toda la parte de abajo De la torre ¿Vale? Así que Manos a la obra Mi gente No creo que me conviene Estar con la antorcha No Esto porque está así Loco Ah, no Va así esto, ¿No? Ah, sí Esto va así ¿Cómo? No, esto no va así Esto está mal Loco A ver Esto debería ir así, ¿Eh? Creo Sí, 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 sí Estaba mal puesto Ahí sería Bueno, así Mejor dicho Ahora ponemos así Ahí Y seguimos avanzando Con la torre Mi gente La torre de zafira La torre de zafira Que más que torre en sí Va a ser como un tipo Mirador, ¿Eh? Ahí ¿Cómo era esto? Ya me estoy olvidando ¿Cómo era el patrón De esta madre? ¿Aquí cómo lo puse? Ya, pero es que esto Ah, me faltó aquí abajo No, no, no Lo estoy haciendo mal, loco Lo estoy haciendo re mal Primero es el de abajo, loco Me estaba olvidando Que primero es lo de abajo Se comienza siempre por abajo, boludo Ya, después me chipo yo Y termino haciendo cualquier burrera Sí, sí, sí La estaba cagando La estaba cagando Voy a quitar esto Primero se comenzaba por abajo, chicos Vamos, mi gente hermosa Si pueden compartir el directo Estaría chévere La verdad, lo agradecería un montón Ah, esto es así, ¿No? Así dejemos de momento Que esto es así, ¿Vale? Vamos a quitar todas Estas caderas de arriba Porque yo la verdad Que la estaba cagando Vale, ahí, ahí Vale, vayamos por partes Primero, uno por uno, chicos Es ignorador Es comento Es ignorador Es corrector Se pasó ¿Por qué? Yo no te ignoro, mi niña ¿Cuándo te he ignorado? No me respondes No, en serio Yo no ignoro Fuera de la joda Yo no ignoro, chicos A nadie Yo no ignoro a nadie Yo trato A ver, trato en la medida Lo posible De leer a todos Se trato Pero es que a veces Oye, ¿Tú cómo va? A ver Estás cagando Juelito En los niveles Vale, es así Vale, es así, ¿no? Sí, sí, está bien Está bien, está bien Vale, sigamos por acá Vale, vale Esto no me convence ¿Por qué esto está así? Esto debería estar así, ¿no? Ah, no Voy a quitar esto Aquí, voy a quitar esto Aquí un momento A ver Quitamos esto de acá Ahí, ok Aquí no sé qué mierda hice Pero A ver, espéreme ¿Qué pasó aquí, chicos? ¿Qué hice aquí yo? Así debería estar, ¿no? Pero es que Esto también sería Mmm Ah Vale Bueno, no No, ni idea ¿Qué fue lo que pasó aquí, loco? Te lo juro Ya, ya me estoy chipando Ya comienzo el directo muy mal Ya me estoy chipando Con esta pinche escalera A ver Mmm ¿Qué pasó con Gainertag? ¿Se murió? Este va así, ¿no? Esto va así Claro Ah, voy a intentar ignorar esto de arriba Yo voy a seguir con mi ritmo ¿Vale? Que si no me chipo Y aquí nunca termino Yo no ignoro, mi niña Arriba esa carita Arriba esos ánimos, mi niña Yo no ignoro, yo no ignoro Vale, ponemos así Esto Esto es así, ¿no? A ver No, esto no es así Ahí sería, ¿no? A ver Necesito ayuda de un buen arquitecto La verdad No sé qué hice aquí Pero esto está de mal en peor A ver Ahí 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 era, chicos Ahí era Ay, Dios Pero arriba me preocupa No sé qué hice arriba O alguien lo quitó Yo lo quité, ¿no? Arriba creo que lo quité los bloques Vamos a ver arriba Ah, no, está bien, está bien Va ¿Y por qué me estaba chipando yo? Increíble ¿Por qué me estaba chipando yo? La pregunta Si estaba tan easy Listo, chicos Ahí va Así de sencillo, ¿eh? Y no sé por qué yo me estaba ahí Chipando un montón Bueno, aquí sí Aquí sí que me he chipado un poquito Aquí iba piedra Si no me equivoco A ver, esto va así Aquí faltaría una más de piedra Ahí sería No O bueno, ¿cómo? Ah, sí, sí, ya Este tiene que ir así Permiso, bro Permiso Para aquí sería Una escalera así Escalera así No Escalera así Ahora sí Uf Creo que Aquí igual faltó eso Esa unión Esto me está costando hacerlo No sé por qué Ay, Dios Me quiero matar Esos shaders Es cool Dice Yo tengo Otro para mí Hasta ahora Tengo uno para ti, mi niña Sería este de aquí Mira Los Chocapic Versión 6 Lite ¿Quieres ver cómo se ven? Se ven así, mira Son muy chidos Son bonitos Ver Mira O sea, mira Que se ve bastante bonito Y son los más baratos Los más de pocos recursos Que vas a pillar, mi niña Son súper, súper livianos Digamos Son súper, súper livianos Eso es fácil La construcción Dice Fácil Pero yo me chipo Nunca en mi vida Había hecho una construcción Tan grande La verdad Aquí yo me estoy chipando No sé qué dice por acá Pero bueno A ver Yo de momento Voy a hacer algo Que nunca debía hacer Que nunca recomiendo Que nadie haga Escapar de la situación Por aquí voy a intentar hacerlo ¿Vale? Y creo que aquí me va a salir bien ¿Vale? Pero esto no recomiendo Que nadie lo haga nunca en su vida Escapar de los problemas Ese Emanuel Está como ahí Muy de De mirón, bro Dame una manito ¿Sabes? Creo que el anterior Sí me he chipado bastante Pero es sencillo Básicamente Relativamente fácil A ver Eso como te dije Mi niña Son los shaders Más Livianos Que vas a pillar En la vida Y son súper bonitos Yo los ocupaba mucho Lo único malo Esos shaders Es que cuando tenés Armadura ya encantada ¿Vale? No importa que material Sea armadura encantada Se te ve así Mira Ah no Se te ve todo negro Básicamente La armadura encantada Eso es un poquito Lo en contra Que tiene el shader Pero en sí es bonito Y es súper liviano Y así te acostumbrás A ver a la gente De negro A mí me ha dado Un poquito igual La verdad Un poquito Más o menos No me importaba mucho Y sí que lo disfrutaba mucho Yo antes ocupaba mucho Esos shaders La verdad Eran de mis favoritos Bueno lo siguen siendo Pero Como pillé estos de aquí Pero estos consumen Un montón de recursos La verdad Ahora si ven Es que la anterior Me chippé Y creo que la fregué Un poquito los bloques Rompí y demás Pero en sí Es que está mal medido allá Es que lo rompí los bloques Y la cagué un poquito Pero igual Vamos a terminar Lo demás chicos De momento Ocupamos más escalderas Que hice Re fácil Dice Sí es re fácil Solo que aquí no sé Que hice Sin quererlo Sin quererlo ¿Cómo se llama? Aquí no estaba cosiendo piedra yo ¿Y mi piedra cocinada? ¿Y mi piedra? Aquí chicos Yo estaba cosiendo piedra ¿Cierto? Ay Dios mío Esta gente Ay Dios mío No quería la experiencia Voy a meter mis zorros Más adentro Quiero la experiencia yo De sacar la piedra Porque quiero encantar Chicos Mi armadura A ponerle ¿Cómo se llama? Ponerle la Lo de espinas Para matar al guarden Vale Vamos a rellenar esto así Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí ¿Cuá? Dame el carbón Por favor Y el carbón El carbón Ya después chicos Voy a arreglar al final Es el último Creo que los bloques Están mal puestos Están malo Creo que yo los quité Pero bueno Ahí lo ponemos Perfecto Esto por acá también Y creo que ya No vamos a quemar De momento No vamos a quemar más piedra Pero ahí lo dejo De momento Entonces si nos hace falta Ya luego quemamos Quiero usar chicos Estas piedras quemadas Para hacer esto De acá justamente Chicos Ladrillos de piedra ¿Vale? Pero esto lo quiero guardar En otro shulker aparte Aquí lo voy a guardar Ladrillos de piedra Pim pam Pim pam La piedra cocinada Tú te vas Tú te vas Tú te vas Vale Aquí lo pueden romper Si lo pueden romper Mejor lo pongo aquí Ahí Vale Aquí nadie lo puede abrir Perfecto ¿Qué hice? Este Es un pit Dale con el pit Dios mío gente Ustedes ¿Qué tienen la mente Tan sucia y retorcida? Por Dios ¿Qué tienen la mente Tan sucia y retorcida? Que cualquier cosa Que ven así De forma Que es muy alto Y todo Dicen que es un Ya saben Ay Dios El que hambre tiene Solo en pan Piensa No mentira Ay Dios Pero no chicos ¿Cómo va a ser Uno de esos? Vale Voy a poner una mesa de trabajo Aquí Me da hueva Y por la otra Que no sé dónde está Creo que está allá al fondo Pero mejor me hago Una mesita para mí Aquí está Para acá Primera vez que hago Esta clase de construcciones Chicos Así que Bueno Una construcción Me refiero a enorme Primera vez que hago Una construcción De estas Vale Ponemos Esto Aquí los rompí Una de piedra A la madre A la madre que soy Listo Ahí quedó Por acá Ahora hacemos lo mismo Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Es un muñeco Muy guapo Y de cartón Ahí está Perfecto chicos Ya quedó Ya quedó Hasta arriba Y aquí va a ser Voy a poner los Los cositos de la torre ¿Vale? Ahí está Vale Está perfecto esto ¿No? Sí, sí, sí Se ve bien Se ve bien Por aquí no hay imperfecciones Va todo bien Vale Aquí nos falta todavía Así que manos a la obra Esto va así ¿No? Que ese independiente Que su pelo Huele a tu shampoo Necesito piedra Necesito piedra Necesito piedra Necesito piedra Ah, sí Eso me dejó Con remordimiento Que no quiso ir A matar al guarden Conmigo ¿Cómo que no quiso ir A matar al guarden Contigo? No O sí La verdad Tengo mala memoria ¿En serio queríamos Ir a matar al guarden? Bueno En mi defensa Sabes Nos iba a hacer Bolsa los dos No teníamos táctica Nos iba a hacer Bolsa Ya matamos al guarden Con el golem Y la verdad Que pega durísimo Esa cosa Vale ¿Dónde me quedé yo? Por aquí ¿No? Ah Ah, sí Esto quería hacer yo Esto tiene que estar Con bloquecitos Creo Esto debería ir así ¿No? Y así Bueno ¿Esto cómo va, chicos? Esto va así ¿No? Ah, esto va así Vale Pero Ay, Dios Así Listo Ya quedó Uf Complicado, men Yo nunca he hecho esto De las caderas Me cuesta un huevo Esto me cuesta un huevazo ¿Cómo va esto, pues, loco? Hasta aquí va bien Pero luego Se torna esto Returbio, men A ver Ahí va Joder, macho Hola, bro Saluditos, saluditos, bro ¿Cómo andamos, Villalángel? Hola ¿Qué tal, Geraldil? ¿Cómo hace mi niña Que quisimos ir a matar a la guardia? No me acuerdo de esa historia La verdad Oye, no Creo que Maciel Hemos Ese guiñito Picarón De Miguel Ángel ¿Qué pasó, bro? Ay, nos llegaron Los pajaracos de mierda A la bestia Joder Chicas ¡Mueran, hijos De su pinche madre! ¡Mueran! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ay, usted no muere Usted no muere ¿Por qué no mueren estos? Este no se quema, eh No veo que este se queme, la verdad ¿Me quité los shaders? ¿En serio? Ah, sí, me los quité, ¿no? ¿En qué momento me quité los shaders? ¿En qué momento me quité los shaders? Digo yo Bueno, ya está ya Bueno, sigamos Este... No sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí, la verdad Pero estoy un poco chifado En esa parte Bueno, no importa Vamos a continuar por esta parte Que es la más Entre comillas sencilla Y luego vamos por las otras ¿Vale? Ay, la madre Me quedó ya sin Sin escaleras La cantidad de piedra Que estamos ocupando Es increíble, chicos De verdad ¿Cuánta piedra en total Estaremos ocupando ya? Pero es hartísimo Se lo juro Es hartísima piedra La que estamos ocupando Bienvenido, güey La que estamos ocupando ahorita La cantidad de piedras Uy, uy En mi vida he ocupado Tanta piedra como ahorita Chicos, de verdad Ahí está Listo Como una postal Vale, ahí Néstor no Ahí, perfecto Muy bien Nice Seguimos aquí Pim pam, pim pam, pim pam Y... Pim pam Pim pam Ahí está Ahí quedó, chicos Ahí quedó Bienvenido, güey Bienvenido Gracias por seguir la página Papu O mi niña En todo caso Pero A ver, esto se ve piola ¿Vale? Voy a seguir por acá Me da igual lo otro ¿Vale? Vamos a ver si por aquí Podemos armar algo bonito Aquí lo puse mal, ¿verdad? Ahí, perfecto Se unió Karen Ah, se unió Karen Ojo Ah, tú eres Masil Tú eres Karen, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? No, sí, sí, claro Me olvidé que te llamas Masil en... ¿Qué tal eres tú, Karen? Ay, Dios Pensé que Masil era otra persona No me acordaba de tu nombre En Facebook Lo admito, lo admito, eh Hace tiempo que no me comentabas No me acordaba de tu nombre En Facebook Es que igual En mi defensa Masil y Karen Es muy diferente Son dos personas Totalmente diferentes Del nombre O sea, me refiero ¿Y mi hija Calderas? ¿Lol? Ahí está Uy, me había soltado ya Vale, sigamos chicos Sigamos En la última parte ya Piki, piki ¿Cómo que...? A ver, dice que Karen Que no puede picar Y su cosa no la puede abrir Ah, qué raro No puede picar ¿En serio? Mmm, a ver RP Ad member Vale Le dijo que reinicie Ya se volvió a unir A ver si puede picar Karen ¿Qué pasó, niña? A ver, pica No, no puede RP Ad member Eh, Karen Ahora pica Ahora pica Ahora pica Pica, hija mía Pica, pica, pica Vamos, pica Pero Karen pica Hija mía, por Dios Creo que ya te deja Ahora sí A ver, listo Ya está Problema solucionado Vamos para allá Para la casa TP Polito Menos 3 87 Menos 2 30 Ahí nos vemos Daphne quiere que me mude Con él Por eso lo hizo Lol Lol Daphne Tranquilo, bloco Tranquilo Vean chicos La montaña La montaña Digo, la montaña La torre ¿Vale? Hasta allá arriba A ver Yo estoy teniendo Yo la verdad estoy teniendo Dolores de cabeza Con esta torre Pero bueno No me critiquen ¿Vale? Es mi primera construcción Grande que hago En este bendito Y hermoso Y sensual jueguito ¿Vale? La primera Torre que hago No, esto va bien Aquí no me debí romper Esto, mano Esto va así Esto va así Esto Oh Oh, ahí Perfecto chicos Pim, pan, pim, pan Pim, pan, pim Nope Pim, pan, pim Pim, pan, pim Pan Nope Pim, pan, pim Pan Listo Ahí queda bonito ¿Vale? Seguimos con la siguiente planta Que sería aquí Pim, pan, pim, pan Pim, pan, pim, pan Pim, pan Ah, pim, pan Por acá Pim, pan Hacemos Pan, pan Pan, pan Nope Por acá Por acá Por acá Por acá Vale, ya quedó aquí Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Vale Hay una parte Que si la cagué Y no sé cómo Y tengo que arreglarlo Como sea Creo que quité bloques De más Y perdí un poco El tema de la De cómo iba Claro la torre Pero ahorita Lo arreglamos Que sea inteligente Que su pelo Huele a tu shampoo Nope Juel Eh, que cosas nuevas Hay en el servidor De momento no mucho Pero Lo que voy a hacer Es que voy a poner Este O sea Lo más nuevo Que van a ver En el servidor Es que Este Eh Cómo se llama Voy a poner Digo Va a ser el servidor Un servidor de paga Chicos Va a ser de paga Ahora El admin me habló Yo estaba feliz Porque lo voy a poner Ya de paga Ya lo voy a poner De paga En serio Ah Y hoy día Tengo planificado Chicos Hacer una fiesta En mi casita Sí señor Para hoy día Se arma la fiesta Chicos Para hoy día Se arma la full fiestanga ¿Por qué motivo? No lo puedo decir todavía El motivo se va a decir Justamente En la fiesta ¿Vale? Pero share Me puso contento Y dije Voy a hacer una fiestecita Lo malo es que Esto no sé Cómo carajo Va Esta es la parte Que está mal Chicos O cuál era la parte Que estaba mal No me acuerdo Pero a ver Mmm Sí creo que era esta La parte que estaba malita A ver Pim pan Pim pan Pim pan Pim pan No Pim pan Y pim pan Listo No Ay ¿Por qué no se junta Esto con esto chicos? No se junta Por nada No se quiere juntar No se quiere juntar Chamacos Es que no quiere No quiere juntarse No quiere juntarse Por nada A ver Ahora sí Ay por Dios Ven Ahí va ¿Qué haces? ¿Cómo andamos Luis Eduardo? Estoy haciendo una mega Un tipo mirador Una torre hacia arriba Hacia arriba Lo más alto que pueda Es un mirador Muy pero que muy bonito Según yo No claro Capaz es como el culo Pero yo lo veo bonito Es un mirador Es un mirador Vamos mi gente hermosa A compartir A reaccionar Vamos que se puede Mucha gente decía Que esto era Como un nepe gigante No sé qué Mamada Pero no Esto es un mirador ¿Vale? Un mirador De hecho Por eso estoy quemando piedra Porque Quiero hacer como Unas escaleras Aquí hasta el cielo Hasta llegar a la punta Porque tiene unas vistas Bonitas de Cubalandia Hola 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 Espera le voy a bajar Un poquito de volumen De la música ¿Tan bajito estoy? Sí No yo te escuché bajito A la madre Esos like A la bestia Gracias por eso Una ronda de likes Gracias Por ese apoyo chicos Este Gracias Fede Por compartir Brian también Brian García Gracias por compartir El directo nuevamente Marcelo igual tú Aníbal Gracias igual Geraldine chicos Y a todos los que están Compartiendo aquí Bueno Voy a seguir yo con mi proyecto Con mi casita Bueno con mi torre ¿Eres tu casa? Con mi torre Mi casa ya la has visto Bienvenido Esta es una torre Ah sí 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 Ya sé cuál es Yo por ahí no paso Lo que no sé Cómo voy a hacer esto de aquí ¿Dónde Karen? ¿Cómo es esta? Creo que lo hice mal chicos ¿Qué no? ¿Sabes qué? Lo hice todo perfecto Pero una parte Medio que me confundí Y moví unos bloques Y ya valió todo chetos A ver Este Ah te hice de noche No lo puse de día Se estaba haciendo de noche Ah se hizo de día Ay 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 Entonces ya es el este A ver Espera Espera un momento Esta No 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 Que sea inteligente Que sea inteligente Voy a comprar madera Voy a comprar madera Esto no sé cómo va la verdad Ya me chipe Hola qué tal Cómo andamos Ricardo Qué tal Ricky Es un mirador peculiar Sí Los miradores son así Más que todo Son altos Loco Quería ser el Cristo Pero ni cagando No así tanto Por un momento dije Voy a ser el Cristo Pero yo no soy tanto Yo no soy A ver No voy a pasar de 0 a 100 Tampoco tan rápido Podía haber hecho el Cristo Pero no No lo hice Porque es muy complicado No lo hice el Cristo No lo hice No lo hice el Cristo Está complicadísimo Hija mía Pero es hecho Sí Ah el Cristo Es complicadísimo A ver Esto Es que ya Yo he perdido el hilo Esto A ver Cómo va por acá Esta cosa A ver Necesito ayuda A ver Ah Ahora sí Ya quedó esta parte de aquí Perfecto Y aquí cómo quedó tan bonito Ah sí 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 hay este espacio ¿No? Ah vale No está bien aquí entonces Está bien Está bien entonces No está perfecto Está perfecto chicos Está bien Yo estaba buscándole problemas Donde este está perfecto igual Está perfecto Creo que ya está bien chicos No estaba bien nomás Está bien Está bien Hola soy nueva ¿Cómo andamos? Mi niña Vanessa ¿Qué tal? Saluditos para ti A ver Este Ya quedó ya Yo digo que ahí está bien chicos No veo ninguna imperfección Yo a ver Vean ustedes Si hay alguna imperfección Yo lo veo bien Las escaleras Todas su No aquí está Aquí sí hay una pequeña imperfección A ver Piki 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 No Ahí quedó Listo Ahora sí está bien No hay más imperfecciones Yo lo veo bien Bah Me sirve Messi No está bonito Está bonito En serio Tenés que ver Gracias por esas 46 personas Que me están viendo Hola Jolito ¿Qué tal? Yo te saludé amigo A ver Este Voy a hacer Alguien se está refriando No La típica respuesta No ¿Dónde está mi...? No miro La madera Ya no me acuerdo ¿Quién es? Madera Madera Está acá Está acá Si te vayas a traer No es con el mercado Hola Piedra Cambio de madera Ahí Ahí El creeper Te traería Piedra por madera Ah Voy El creeper Normal A ver chicos Aquí vamos a hacer Vamos a hacer aquí Cuatro entradas ¿Vale? A la bestia Aquí hay que poner como un pisito ¿No chicos? Vamos a poner un piso Y creo que lo voy a poner De este material de aquí chicos Un piso así más o menos ¿Vale? Y creo que no me va a alcanzar Esta piedra Ni en pedo Ni en pedo Para lo que quiero hacer Así que vamos a quemar Ocho más ¿Vale? De estos aquí Ni en pedo Me va a alcanzar esta piedra Igual creo que voy a tener Que picar más Lo malo Lo bueno Es que ya reparamos el pico Lo bueno de esto chicos Es que como Como el pico es de diamante No me costó repararlo Si fuera de netherite Ahí sí Complicado Como experiencia nomás Y tardaríamos más Si me caigo yo aquí Podré desde abajo A ver Ah sí Se me hace más fácil así de hecho Así la hacemos Ok Sí Yo no te ve yo No me ves No Estás muy arriba No estoy abajo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo estoy en mi torre ¿Quién la torre? ¿Ves mi nombre? Estoy abajo tuyo Estoy abajo Mira No veo Pero Bueno Yo te veo bien Estoy viecito Tuyo Ah ya te vi Sí 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 Estoy aquí poniendo Poniendo un pisito Para la ¿Cómo lo ves hacia arriba? Mira lo alto que es Aquí pienso hacer una escalera Así tipo caracol Hasta arriba Hasta la torre Y de ahí Ya quedó Sal Si no te quedas atrapada Por el agua Corre Corre Listo Oye no me empujes De que estuviera tan gordo Dija mía Tan gordo ¿Cómo andamos José? ¿Qué tal? ¿Qué tal Josecito? Vale ya quedó Ahí está chicos Ya tenemos ya el piso de la torre Quiero abrir aquí cuatro entradas ¿Vale? De tres de altura Creo que podría ser Esto también como va a ser Del pueblo y para el pueblo Luego voy a quitar la protección No Quitar la protección no creo Pero Sí voy a dejar como que cualquier persona Ingrese aquí Porque si quito la protección Ahorita me la hacen bolsa Esto capaz Nomás la gente Adokín gratis ¿No? Y se desaparece en media torre Ahí está Ya tenemos ya Ahora hay que hacer escaleras Aquí chicos Y escaleras Escalera al cielo Verde Adokín gratis Adokín gratis A ver pica Pica si puedes Pique pique Ándale Bienvenido Sin miedo Píquile píquile No se puede Está bien protegido Eh 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 Ay Tengo espinas De ahí se aplica la frase De te va a oler Este me va a oler más a mí Que a ti Estoy viendo Vale Vamos a hacer la escalera Chicos Me manda saludos Benjamín Claro que sí Saluditos para ti Gracias Luis Eduardo Por pasar el La dirección del servidor Que de hecho Karen no sé si supiste Que el servidor va a pasar ¿Ya te aviseron De que va a pasar a Premium? ¿Cuándo? Hoy o ayer ¿Cómo? Te avisé Hoy o ayer ¿Cómo? Hoy o ayer ¿Qué es eso? Nada palabra Ya Hoy o ayer Van a pasar No sé la verdad ¿Cuándo lo va a pasar? Pero Mira Ya estoy cansado Con que me vean Porque ¿Sabes qué? Mira, mira Mi casa A todo el mundo La gente me comienza a ver aquí Mira Estoy ahí construyendo Estoy con Mishi también O solito construyendo Y mira De aquí se viene a mirarme Por aquí se me quedan mirando Ahí se quedan quietitos Y no me dejan de mirar Ahí se quedan Como acosadores de miércoles Ahí Se siente raro Que te vienen ahí Y eso Y justamente Mi vecina aquí Rubí Igual me puede ver Mira Ahí arriba Tiene buena vista De la casa Y si te das cuenta Mi mansión Es puro 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 cristal Se puede ver todo No hay mucha privacidad La verdad Eso es para Casa solitaria Sí En un lugar solo Pero igual Aunque Ah bueno Sí También También No importa Ya tengo un cuarto secreto Ahí para hacer Mis fechorías En serio Tienes un ender Ah también Ese men Sí Sí Lo contate La hora feliz Es el Mayordomo ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde me pongo Las caderas chicos? Lo puedo poner aquí En el medio Mira atrás Mira atrás Mira atrás Mira atrás Mira atrás Tiro al blanco Literalmente Porque es blanca En lo del hierro Tiro al blanco Yo soy oscura ¿Cuál me podrías ayudar A proteger esto? Ayudarme Permisos ¿Dónde está el túnel? Voy amigo Voy Vale vamos a ayudar A este seguidor chicos TP Jolito Asia Tomatito A ver ¿Qué hizo Tomate chicos? Vean Un ejemplo De cómo no tienen Que proteger su casa A ver si Tomate Hice algo malo aquí Vale Este se ve bien Perfecto Nice Por aquí lo hizo bonito A simple vista Parece que está bien La valla Sería Cuestión de ver Qué comando le puso A ver Ya Ponle el Ah Pon este comando Amigo A ver Yo se lo pongo Bueno Se lo pongo Este chico Es el comando Que tienen que poner ¿Vale? Para que Y ya está protegido Ya Listo RP Add member Y le damos permiso Tomate ¿Cómo? Ah Tengo que estar En el medio Pucha Ahí Ahí está RP Add Estoy triste ¿Cómo? Estoy triste ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las cabras mataron Mis ovejas No son horribles Las cabras Yo tenía dos Mascotas Y se mataron A mis aldeanos Ajá Y también A mis ovejas Igual A todo Lo dejaba Con mis aldeanos No botaban A mis aldeanos Son cabras Son cabras Son horribles Son cabras No, vea Son cabras Fea Me dijo ¿Qué me dijo? ¿Cachou? ¿Cau? Bueno chicos Sigamos con la torre Sigamos con la torre Sí, ya Ahí está el fondo Vean lo que brilla La torre Dios mío ¿Me dejas ciegos Los shaders? Dios mío Vámonos ¿Cuál es tu modo favorito De Left 4 Dead? Karen Ah ¿Cómo? No entiendo Tu modo favorito De juego Porque hay varios Ah Ajá Este Tan Room Tan Room Que En Experto Sí Jugar Campañas En Experto Rando Hace poco Me lo bajé Yo más que todo Dime O sea Son De la Workshop Tú descargas Nuevos mapas Y Listo Juegas Es más interesante Oh ya Yo en un momento Lo que me encanta Lo que más juego Es el modo Enfrentamiento Ah También Pero Algunos son tóxicos Y te sacan Ah eso sí Por eso no me gusta mucho Solo con amigos Sí Es que si no das talla Te sacan Eso sí Eso es lo malo Sí ¿Cómo la escalera? Estoy pensando lo de la escalera Chicos Ay Yo te ayudaría Si te doy permiso ¿Verdad? Sí Me das permiso Para agarrar a Doki No Así no inspiras confianza A nadie A ver Este Lo que podría hacer es Es que yo quería lanzar escaleras Tipo así alrededor Y de hecho Es lo que voy a hacer Creo eso Voy a hacer eso Chicos No Esto está mal Esto está mal Esto lo quito Esto no va a ir así Ya sé lo que voy a hacer Esto no puede ir así ¿Estás hablando con Daphne? No Que Daphne tiene Tiene pokebolas bro Es hombre No, no, no Ese no es Daphne Daphne es un hombre No, no No es mujer Daphne Se imaginan que así fuera Daphne Ay Dios No, no, no Daphne ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No sé La verdad Hay problemita con Daphne O sea Creo que estaba un poquito No sé Estamos viendo eso ¿Cómo qué? Esto lo vamos a subir Chicos En dirección hacia allí Y va a rodear todo esto ¿Va a hacer escaleras de dos O de tres De tres Le voy a hacer A ver qué tal queda Pique, pique, pique No, de hecho Esto quedaría mejor así ¿No? Chicos Pero esto va a haber Un momento Daphne ya no lo voy a poder Poner O sea Básicamente Hacemos así Chicos Vale Subimos por acá Entonces Soy nueva ¿De qué se trata? Pues Es cubolandia Es un servidor Para seguidores Donde aquí Jugamos Nos divertimos Hay casino Hay zona de pvp Varias cositas Interesantes Tú puedes venir aquí A armar tu casa Hacer tu survival Y aparte Pues puedes Convivir con nosotros ¿No? Cosita pero Este Ahorita yo estoy Haciendo mi torre Que es como un mirador Que va a estar Para todo Cubolandia Y eso Básicamente Ahorita solamente Estamos como que Cuatro personas conectadas Ok Me caí Cuatro personas conectadas Estamos ahorita Lo que no sé Es que la torre Me está saliendo Como que La escalera Perdón A ver Que es La estoy quedando Mucho con la escalera Pepe Te voy a ayudar Tranquila Tranquila Esto lo hago yo Señorita No se preocupes Uy Ahí está Esto lo hago Para hombres Jajaja Es una mentira Jajaja Al menos Esta escalera Quiero terminar Ya después Te Puedes ver Listo Ya quedó Ya quedó Hay este Login No No hay eso Porque es un servidor Igual gratis Todavía no han puesto Ese plugin Pero lo bueno Es que ya el servidor Dentro de nada Dentro de casi nada De días Va a ser pasado A un host de paga Así que ahí Se le va a poner Más plugins Más cosas Hay un plugin Si de protección De casas Y cositas así Tipo por ejemplo Esta torre está protegida Nadie la puede romper Y tú puedes proteger Tu casa Piensa tú Para que nadie te robe Etcétera Esto quedó muy bonito Pero Ya no voy a poder Hacer esto No Mejor esto ¿Saben qué? Esto lo voy a reemplazar Por piedra normal Porque si no Es que luego va a quedar feo No le voy a poder hacer Desde más arriba Esto imagínense Que voy a tardar Un tiempazo En subida hasta la punta Hasta la puntita Hasta el tope Del topo ¿Se imaginan Tener Que uno se caiga Por esta Por esta torre Y tenga que volver A subir Todas las escaleras Hasta allá arriba ¿Qué versión es el Minecraft? Es la versión 1.19 Mi niña Si eres de Java 1.19 Si eres de Vedder 1.19 1.10 Más o menos Que te amo Y me amas Que buena música Olvidemos Olvidemos El pasado A ver Esto va a estar por aquí Pim pam Pim pam Y esto Así Vale Vale Ahí queda Ahí queda Chicos Ahí queda Esto va a ser Las escaleras Ay ¿Por qué esto se ve así? ¿Cómo? Ah bueno Si Está bien No Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Vale Vamos a poner esto así Vamos a poner esto así Chicos Así vamos Subiendo Chicos Poquito a poquito Suave Suavecito Ahí Bueno y aquí va a ser recto ¡Ay no! Bueno ya Ya fue De hecho ya se me acabaron ¿No? Los bloques de estos Voy por más ¿Y quién es? Ah ¿Quién es la que está conmigo? Es Karen Una Una Fue de las primeras En Cubolandia 1 La primera que hicimos Que creo que poca gente Lo ha ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No ¿Qué pasó? No Chale Chale Y ya chicos Es la que me enseñó Básicamente muchas cosas Que hoy sé digamos Esclavizar Y otras que lo he aprendido De los aldeanos Tenía una Gigantanga Gigante Sí la quité La quité Porque Ya voy a puse un mercadito Porque la gente Piensa que lo puse para todo el público La gente a veces robaba a mis aldeanos Lo mataba ¿Por qué? No sé Si estaba para todo el mundo Qué malo Qué malo Verdad De verdad Así que Pero ya saben como son la gente Igual son Complicados Son malas Así que tuve que Eliminarlos Y poner un mercadito Que tengan los mismos Traderos Ya un poquito más caros Pero igual Está bueno Igual está para todo el público Pues sí Está bien Ya al menos El mercadito Lo que puedes ver Está protegido Nadie puede romper bloques Lo que me gusta Es el Warden Como está allí Ah el Warden Sí 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 Pero tiene Vende Huevos Sí No No vende huevos Trae huevos O sea Tiene unos grandes huevos El Warden Este Lo que Lo que pasa es que Ese Warden Es el Warden de los premios ¿Qué pasa? Si tú ganas un evento Pues el Warden Te va O sea Te vamos a regalar Nosotros estos huevos Te vamos a regalar Un par de huevos Y ese par de huevos Tú los tradeas Con el Warden Y cualquier cosa que veas ahí Te lo llevas De premio Dos cosas o tres Depende Yo pensé que estaba El plugin De Toca de seda Estaba bien en los lados Pero de tres escalones Como en los lados Este ya está en los lados Bro Así en los laditos Quiero que sea así Básicamente Que sea como tipo De escalera Así Mira En modo círculo En modo caracol Eso sí Tengan cuidado De caerse por aquí Porque si se caen Se rompen una uña La pierna Y poco más Así que no Cuidado La uña Uña, pierna y jeta Los tres en uno Combo Nos morimos Sí, la verdad Así que Cuidado, eh Yo esto la verdad No le estoy poniendo seguridad Piensen ustedes Que no está con seguridad Pero Tampoco le pienso poner No sé qué le voy a poner Aquí de seguridad Agua en el medio Por si acaso Alguien se tropieza No sé qué ponerle De seguridad La verdad Ay, qué pereza Aplanar Es lo es Así nomás Te recomiendo sacarte Primero que nada Libro de eficiencia Lo más básico Bienvenido Bienvenido No te vale No entiendo Bienvenido Bienvenido ¿Cómo andamos? Gracias Elmar Beltrán Por seguir la página Brody y Crack Máquina Fira Es un mirador peculiar Ay, Dios Bueno, sigamos Sigamos ¿Qué me decías? ¿Qué pasó con la tienda? ¿Me decías algo De la tienda? ¿Qué pasó con la tienda? Ignorador No, me estabas diciendo algo De la tienda Te pregunto Sí ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿No te deja tradear verlo? Cuesta creo que Si no me equivoco Entre 39 de esmeralda 35 Ah ¿Y con quién trae Esmeralda? Con un aldeano Que traía puras esmeraldas Te dan De semillas De arcilla De todo Tendrías que verlo ahí Gracias Yeradim Por esas 50 estrellotas Papu Uy Gracias A ver Voy a ponerles por aquí Por aquí Por acá Por acá Por acá Le callaron la alerta De estrellas Que son malos Estaba saliendo De alerta de estrellas Ah mira Emanuel se vino conmigo Emanuel cambia de skin Como cambiarse de calzoncillo Miren Ahora tiene otra Si antes tenía la skin De Antes Emanuel tenía una skin De waifu Que yo ya me estaba enamorando De Emanuel La pucha Se mató Bueno Vino aquí a suicidarse Antes Emanuel No sé si vieron la skin De Emanuel Chicos Que era como una De una waifu Super ricolina No Tenías que haberlo visto Era una Era una chiquita De pelo rosa Ahí Su skin De A la actoria Mi pregunta es esa ¿Por qué Daphne Se habrá puesto el nombre De Daphne? Porque Daphne es de mujer Y él no se llama Daphne Por si acaso Raro Daphne Raro Daphne Porque Daphne es de mujer Si o no Si Bueno Yo no sé O es el nombre Nunca he escuchado Habrá un vato que se llame Daphne Es el nombre No, no sé Nunca he escuchado Ese nombre Tan así No, tampoco Pero según Tengo entendido Es de mujer Creo Igual meto la pata No sé Pero creo que es de mujer Sí Gracias Géraldine Otra 50 estrellas No loco Yo te voy a poner tu alerta Mucho te la callan Tu alertita Te la voy a poner La alerta Porque si no Es que no dejan sonar la alerta Pasa en IP y puerto Santiago Mestra La IP Todos los datos Lo ves ahí en el comentario Fijado Brody Dale en ver más Baja tu dedito Y ahí están todos los datos De De cubolandia De cubolandia No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, men No me Acabo de cerrar el directo En la PC Y no voy a poder ver Ni los likes Ni nada por el estilo Aquí lo veo No me peguen No me peguen ¿Quién me pegó? Yo Ay, Dios mío No, no eres tú Es gainer ¿Qué hacen pegándome aquí Con su madre? Ojo que tiene armadura De negra Y la negra Y estaba prohibida Loco Pero a ver Ya Prohibida Ah, la haré con ¿Qué? Está prohibida Está prohibida La negra Está prohibida Sí Gracias Oye, Luis Gracias, bro De verdad Amigazo Por mandar siempre la IP Manden la IP Y el puerto, ¿vale? Chicos, ahí está la IP Es angeplayaternos.me Ahí como están viendo El puerto es el Que está igual en el comentario Fijaos Si alguien lo puede copiar, por favor Bueno, igual Si tienen buena memoria Se las dicto, ¿vale? El puerto es 11-84-5 ¿Ok? Para los que tienen buena memoria Pues ahí está, ¿no? El puerto Vean, chicos La tremenda escalera A la bestia Vean, chicos Esto siempre quise hacer En algún En algún mapa, ¿eh? Y nunca pensé Que lo haría en un mapa En Online, digamos Siempre pensé Que lo haría en mi mapa En solitario Como un lobo solitario Lobo no Esto lo voy a hacer Así, creo, chicos A ver A mí me gusta Un muchacho Que se dice Decir que es Lobo nocturno Ah, el Bueno No es muchacho Es un papazote Ya olo, señorita Pues sí ¿Quién no? El que canta la de ¿Tú? Muah, 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 muah ¿Cómo? ¿Quién no? Sí ¿Que a mí también me gusta? No, a mí no me gusta Qué querido No ¿Qué piensas? No, no, no No, muah, muah, muah No sé cómo habla de su canción Rubio es el malo Y ronco porque andan perros Rubio no es el malo A mí me gusta su canción Todavía improvisada Pero le queda bien Sí Y él inventa la música Ajá, claro, claro Le echó la culpa a Vegetta Porque no quiere echarle la culpa A un niño de 14 años No sé cómo era su música Pero le salía bonito Sí, sí, sí Ahí iba Se lo tengo mal puesto Chicocos A ver Ay, Dios mío Bueno, seguimos, chicos Seguimos ¿Algún día terminaremos? ¿Quién lo sabe? Hagan sus apuestas Que ya voy a terminar Sigo con mis alcaldas Adivina quién soy Eh Comienza con L, ¿cierto? Si comienza con L Te tengo adivinado, loco Puede que comience con L Y su siguiente letra Sea la U ¿Sí? Oye, ¿cómo puedo entrar a tu servidor? Pues fácil Solo entra, es para seguidores Primero que nada, claro Tienes que seguir la página Tampoco Tampoco se churicen aquí Sigan la página Y luego ya se unen A través del comentario fijado Ahí están los datos del servidor ¿Vale? Ahí está la dirección El puerto Y todo lo que van a saber El servidor se llama Cubolandia 2 ¿De aquí a cuándo haremos la 3? Ni idea, oye Pero si hacemos la 3 Tiene que ser más épico Todavía que la 2 Con más cosas Incluidas Pero siempre creo que La esencia Sí La esencia de Cubolandia Va a ser un Minecraft Vanilla Sin mods Pero siempre con plugins Y cada vez mejorando En cuanto a servidores Y eso Aunque se podía poner Otro con mods ¿Con mods? ¿Segura? Sí Pero poquitos Me gustó Me gustó lo de Kármala Me gustó mucho Ya veremos Ya veremos Pero es en un futuro Muy lejano chicos Lo de los mods Pues sí Muy lejano Ahí está Bueno chicos Ya vamos terminando Creo Tenés que ver la vista Aquí Karen Mira esto Ay Dios mío Marea eh Me recuerda Las escaleras De Kung Fu Panda De Po Cuando sube ¿Te acuerdas Cuando Po Sube escaleras En Kung Fu Panda 2? ¿Cuál era la 2? ¿Cuál era el pavo? Sí Es muy lejano Ah sí La misma cadera Gigantango Sí Muy bonita Chicos Piensen que este mirador Va a ser para todo público ¿Vale? Cualquiera va a poder venir aquí A mirar un poco de De cómo es Con sus novias Con sus novias Con sus peores nada O si no solitos Como yo Con la vida Mentira no Pero se pueden Pueden venir solitos también Si quieren Con el ignorador O con la abusador Abusador Eso suena feo Que me diga abusador Este Yo no he dicho Abusador Wtf No Ah no No me jodas Niña gato Eres tú Pensé que eras Luis Niña gato eres tú En serio Mishi eres tú A ver No me suena nadie más Una foto de gato Eres tú mi niña Mishi eres tú En serio A ver Si no eres tú No me suena nadie más Con cara de gato La verdad Es que como Tu nombre es Geraldine O sea en Facebook Bueno aquí estoy Mi rey Dale Sebastián Gustito tenerte aquí brody Espero que te la pases muy bien Estamos ya acabando Ya con el Con el pisito aquí No No Que duele Bueno si A ver esto Te pillé Te he pillado Niña gato Que te parece Mira mi niña Mira la caída Ya estamos acabando La escalera Estamos terminando La escalera Del Del autoproclamado Nepe Como le dijeron Algunos Pero para mi Es mi torre Entre broma y broma Voy a terminar Haciendo un nepe Van a ver Para que se caigan Ya está Ya está chicos Ay verga Me olvidé la piedra Puta madre Tengo que volver a bajar No tengo el choker azul Pero aquí igual tengo piedra Lo bueno Aquí tengo piedra igual Va Voy a bajar en un siglo Yo ya Bueno Vamos a seguir aquí Construyendo Pim pam Pim pam Pim pam Vamos a botar aquí las flores La bestia La bestia Emmanuel ha caído desde muy alto Puta se cayó en mi torre Le dije chicos La torre de los suicidios Ahí está Es la pinche torre de los suicidios Chicos Aquí voy a hacer La copa de la torre Chicos Vale Esto va a ser altito Esto ya no lo voy a ocupar Esto vamos a ponerlo por acá Pim pam Pim pam Y pues eso chicos Ahí queda ¿Qué tipo de casa vas a hacer Karen? Más o menos Una grande ¿O una de más de supervivencia? No sé Estoy Vas a priorizar Ahorita con topografía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver No me vean con su cosa de De arquitecta Por favor Ay Aplanando Ah bueno Dios mío Aplanando hubiera dicho Topografía Pues sí Se llama Se llama topografía Pero Pocas gente lo conoce así Es aplanar eso Mejor ponle vidrio Lo que pienso hacer Mira Este Mishi Es hacer esto Alto Normal Y luego en la punta Vale En la punta En la punta Ahí ponerle cristal En la punta Esto piensa tú Que va a haber otra escalera aquí Por si acaso Va a haber otra escalera aquí también Ya después en la punta Punta Aquí voy a hacer otro pequeño Ponerle que este es otro piso Vale Chiquitito Y ahí arriba Va a estar Va a estar otro piso Vale Para que puedan ahí Pasar Caminar Y voy a poner cristales Arriba Vas a ver Vas a ver Vas a ver Esto es lo que tengo yo en mente Ahorita Pero hablando de cristales Si debería No Sabes yo no pensaba Ponerle cristales Pensaba solamente Ponerle ¿Cómo se llama? Dejarlo así abierto Una gran parte Una partecita Para que puedan ver Pero sí que estaría bueno Ponerle cristales Porque capaz alguien se empuja Y valió Creo que al final Sí le voy a poner cristalitos Oye se pasó ayer Tonitor Lo que hizo Increíble Es un enfermo La verdad Se acabó media montaña Talando piedra Para mí Picando piedra Creo que así va a estar chicos O un poco más alto Lo voy a hacer de cuatro más Creo De altura No traje cama A la antigüita Se ríe Y dices que no es un Que no es un pito Mujer Por Dios Que ustedes tengan la mente Cochina toda No sé No es mi culpa Pero no es un pito Yo lo entiendo En vez de torre Yo lo veo como una Va a hacer un mirador Una columna Es una columna Eres greco ¿Cómo? Eres greco ¿Por qué? Porque es una columna Grecia Ah Bueno no Creo que había sido No había que construir algo así igualmente Creo que debería haber sido más gorda Para que sea una torre ¿No? Ok Sí ¿No? Más gorda debería haber sido Para que sea una torre Pero igual Es una torre flaquita Yo es Humilde Ya quedó chicos ¿Qué pasó? Dime ¿Será que yo te puedo Picar? Ah sí No lo puedes picar ¿O sí? Sí A ver No toques mi piedra O si no te No era El bambú Ah el bambú Tengo bambú en casa yo Ya lo agarré ¿Cómo le agarraste el bambú? Chale Eh aquí voy Vale Entonces voy a hacer A ver esto Estaba pensando en hacerle Esparta ¿Estás en mi torre? Se murió Me salió un gallo Estás en mi torre Turbio Sí Te reto a subir Miriam niña ¿Cómo se ve la casa desde aquí? Espera Ya voy A la bestia Miren chicos ¿Cómo se ve? Llegó mañana Aquí tenemos vista de todo Cubolandia Se lo juro Literalmente Bueno hay que aumentar un poquito Aquí los Renderizados Ya está Ya Chido Hola ¿Quieres subir? Sí La acechadora Toma Sube, sube A ver Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres No quiero morir ¿Está aquí la ¿Cómo? ¿Querés morir? No quiero morir Ah ya escuché que querías morir No No puedo subir ¿En serio? ¿Cómo? ¿Pero si te puse agua? Ah Aquí está Shiftea Shiftea Porque si mueres No sé Por si acaso La shifteadita ¡Viene una niña gato! Está Verdad que la dejé En modo creativa Ah Ya Sí Es Daphne Daphne Esta niña gato A ver Este Yo no sé cómo lo voy a hacer aquí La verdad Uno Dos Tres ¿Por qué esto? Uno Dos Tres Permisito Vale Tendría que ser de dos A ver Sí Espera Estoy calculando Se mira muy alto Si no Me gusta la mira La perspectiva que tiene Se ve muy bonito todo Podría ser así La empujo Cuidado Vete ahí Vete Te va a empujar Mishi Vete Ahí Te doy Permiso No Puta madre No Puta madre No 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 Que me muero Que me muero Que me muero ¿Por qué no me dejaste el agua? No 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 Aquí te la dejo Aquí te la dejo Aquí te la dejo Aquí te la dejo Bienvenido Bienvenido ¿Cómo andamos? Ahí le dejo agua para que la gente suba Ya está ya Ok Tírate Tírate Se tira Quiere pegarme Mishi Como sea Cuidado 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 Mujer Oye Si Pueden abrir Premisito Aquí hay más espacios Chicos Vengan para acá Porque ahí voy a construir yo Quiero ver cómo va a ser el tema Pasa por aquí Pasa por aquí Para allá Para allá Para allá Para allá Amo 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 Te animas a molestar Ay Maruel Se tiró No Vivió Vivió Se tiró Vivió Ah Si Mira Ahí está Quiero verlo Qué bonita De una chiquita Otra Voy a empujar Si Quiero explicarle a esta niña Cómo va a ser mi diseño A Mishi Para que me ayude ¿Quieres ayudarme vos también Karen? O no Depende O si no Shu Ah me corre Mentira Mentira Bueno Ahí voy No 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 Ah ok Pensé que se iban a matar Me dijo Shu Que era broma Pero te preguntaba si querías ayudarme o no Me dijo Shu Ya entonces Lo que quiero hacer yo Es hacer tipo Piki 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 De cuánta altura va a ser esto Creo que así Ehm No es que lo estoy pensando Y no queda No está simétrico esto No es que no me gusta Soy hombre Soy hombre Dice Ya eres hombre Brody Pero es que tu skin antes era de niña Ahora es de hombre Responde ¿Qué pasó Sebastián? Tranquilo bro Estamos igual Yo me quiero unir Pero no sé Donde dice la IP del puerto Está en el comentario fijado Brody Es un comentario largo Es un comentario largo Le hacen ver más Y ahí puedes ver todo Baja tu dedo Y está ahí Dice Nuevo servidor Cubalandia 2 Dirección Si mejor lo haces Como un domo Casi todo vidrio Un nepe Quiero hacer tipo Una torre de ajedrez Chicos No sé si me entiende Mishi A ver Eso quiero hacer yo Tipo torre de ajedrez A ver Yo supervivencia Ya en creativo Dios mio Eh pero Bueno así lo podemos hacer Como lo está haciendo ella también ¿No? Así Así puede estar bien Si hacemos así Como queda chicos Así 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 Ahí queda Ahí queda Ahí queda Pero solamente que esto Creo que no se va a ver Ni en China Pero no importa Igual se ve bien A ver ¿Cómo se divisa luego? Pues Me gustó ¿Qué? Este Es que tu amiga Dijo que era bonita Ah ¿Cuál dijo que eras bonita? ¿Mishi? O O Karen Ah no Aquí ¿Qué pasó acá? Ah no Aquí está mal Aquí está mal Aquí está mal Ok ok Fallo mío Fallo mío Fallo mío ¿O no? Aquí está bien ¿No? Está bien Está bien Aquí hubo una Poquito de fallas técnicas Pero bueno Fijamos que no pasó nada Aquí Yo hago Hacemos así Ya quedó A ver allá Allá igual faltó ¿Eh? ¿Qué pasó allá? A ver Voy a ir para allá Ay no Me da miedo caerme aquí chicos Aquí si caigo Y no tengo totem además Perdería 16 niveles Así que tampoco es mucho Pero igual A ver aquí Aquí faltó Si no es mi primo El otro admin Piki 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 Esto le daría un paro cardíaco A Vegetta De lo Asimétrico que está Karen Pero soy hombre Y dijo que era bonita Pero que soy hombre Dice que no es hombre Tienes que decirle bonito No bonita Es hombre Manuel Karen Emanuel es hombre Tienes que decirle bonito No bonita Ay mira gracias Yo no dije bonita Dice que la has dicho Bonito Ah bonito dijiste ¿Cuándo? Sí Ay que bonito Le dije Ah Le he hecho mal No lo dijiste bien Pero Dijo que dijiste Brody dijo que te dijo bonito No te dijo bonito Te dijo bonito Aquí hay un serio problema De asimetría Ya lo que voy a hacer es Hacer esto así Ahí Ahí Eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Vamos a hacer tipo Pero esto está bien Hay uno aquí que está mal De hecho Porque eso está bien medido No eso está bien ¿Qué pasó acá? No eso está perfecto Ya quedó bien Quedó bien Quedó perfecto Sí 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 Creo que ya lo acomodó Bueno ya está chicos Ahora lo que quiero hacer yo Es hacer aquí un pisito ¿Vale? Un piso aquí Que este piso lo voy a hacer Creo yo De esta piedra de aquí Un piso por aquí Aquí llevaría un piso Por acá A ver Voy a ver cómo queda Un piso chicos Aquí Y de aquí uno Piensen que de aquí Ustedes pueden ver Cubalandia ¿Vale? Completamente Lo que me da miedo Por favor chicos No se empujen Que aquí me da miedo Que ustedes se empujen Los conozco Vale Vamos a por piedra chicos Vamos a por piedra Para acabar de una vez Hoy día tengo Quiero acabar Sí sí la La torre La torre de Me ignora No te estoy ignorando Arumi ¿Qué pasó? ¿Qué dice Arumi? A ver Arumi 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 Wey pero solo comentaste Wee A ver Arumi No has comentado más Bro ¿Y o sí? No te ignoro ¿Qué tal Arumi? ¿Qué tal? Vale Bajemos chicos Por las escaleras Vean Esto al final de cuentas Va a ser un poquito cansador Pero igual se puede Lo que quiero es saber Si puedo hacer un water drop De aquí Me rompo las patas Me rompí las patas Muy bien Pues chido Me rompí las patatas Chale ¿No estaba quemando piedra En serio? ¿O sí? No pues No estaba quemando piedra La verdad Karen Karen ¿Estás? Si ya te fuiste Karen ¿Y se? Marcho Estoy Es lo que me boté Para que no se escuche El ruido de fondo Ah vale Vale Ok Ok Sí Sí Listo Pobre Manuel Que me robé la piedra Ahora sí Cuidado Un flechazo No muy polo Hijo mío Polo Vale Pues no conseguimos Mucha de esta piedra Pero sí tenemos un poquito ¿Vale? Vamos para arriba otra vez Ay Dios mío Ven a la subida La subida aquí No hay water drop Que te salve A la antigüita Con el Wii Ya tendría que haber Ya tendrías que saber Que era yo Ah perdón Perdón ¿Eres tú ángel? ¿O Mishi? ¿Quién es? ¿Quién dice Wii? ¿Quién dice Wii? ¿De mis seguidores? ¿O usted es Mishi? ¿Haguna pista porfa? ¿Pista? Voy a hacer esto Antes que esta niña Me encierre la verdad Hacemos así Hacemos así Pim pam Pim pam Pim pam Ahí está chicos Vean que bonito Va quedando esto Y esta sería La torre de vigilancia Bueno la torre De tipo mirador De cubolandia 2 ¿Vale? Ahí quedó chicos ¿Ah eras tú? ¿Quién dijo Wii? ¿Quién fue el que dijo Wii? Yo no fui Yo dije solo Wii Nadie se acuerda de Padme Padme ¿En serio eres tú? A ver ¿Cómo me he acordado de ti Hija mía? Si te has cambiado el nombre 500 mil veces Tú cambias de nombre Como si fuera a cambiar El calzoncillo aquí Mujer Pero has cambiado el nombre Mil veces No me acordaba de ti ¿Qué tal? Hace tiempo Tienpazo que no te veía En los directos Literalmente Padme es seguidora De antaño Mucho antes que Karen Todavía Con él un año Antes que tú Pero Después de un tiempo Se fue Y recién volvió Así de los viejos Veteranos Veteranos Es una veterana de guerra Vale Ya quedó chicos Ah si Ahora aquí Ahora la duda está aquí Si ponemos paneles o no chicos Pero mientras Yo voy a iluminar la parte de abajo Porque ya me veo yo Aquí con un montón de bichos Más seguro que por aquí Vaya a aparecer un chingo De bichitos Si no ilumino esto Pim pam 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 What ff What the fuck Esto se ve tétrico Y este cubito de agua Es el mío ¿No? Sigue mi cubito de agua Permiso Algunito Vale Ocupamos chicos Carboncito ¿Vale? Para antorchas Y para iluminar Toda la zona de la escalera A ver Pim pam Dame esto Dame esto por acá Super guía Pim Listo Toca iluminar chicos Toca iluminar esto Aquí la parte de abajo de la torre También va a estar super bien iluminada chicos Esto no sé si en algún momento lo cambiaré por Faroles Creo que lo voy a cambiar por faroles la iluminación La iluminación va a ser base ya de los faroles Por todo esto vean Farol, farol, farol De momento a lo pobre de Antorchita Creo que ya quedó así chicos Ya está chicos Pues este sería el mirador de Cubolandia 2 Ahora el tema Es que aquí quiero hacer un tipo de escalera Hasta la parte de aquí arriba Aquí ya lo hizo Mishi de hecho Pero Me gustaría que siga haciendo Caracol la verdad ¿Tengo más de estos? No ya no tengo más No que es así nomás A la antewita Sí, tengo que hacer así nomás De hecho aquí podemos Podemos poner si es cierto Un ventanal gigante Aquí arriba Voy a hacer así un momento Aquí podemos poner un ventanal gigante Y no sé cómo quede pero Podemos hacer aquí un ventanal gigante chicos Listo, ya quedó Todo bien iluminado Todo bien iluminado Esto parece que vamos a hacer un ritual satánico La verdad No uso Facebook Y no hacías directo Mentira Mentira He estado creo que tres meses haciendo directo todos los días Qué mentira Ya ni mi ex me había mentido ¿Cómo? Mentira mi niña Ya estaba haciendo directo Bueno es cierto que por un tiempito me A la madre Esto que hace Mishi Ah un ventanal ¿no? Vale vale un ventanal Sí 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 Lo que yo no sé es hacerle así tan Así va a ser ¿no? Un ventanal gigante Sí Que haría bien así Puta madre Me caí Vale por aquí voy a copiar lo mismo ¿Vale? Va a haber dos ventanales creo A ver cómo va a estar haciendo Mishi Para igualarlo un poquito Ahí Ahí Vale vamos a quitar todo esto de acá Pim pam Pim pam Buenos días ¿Cómo andamos a molito? ¿Qué tal bro? Aquí andamos viciando al micro de tempranito Como siempre Con el canto del gallo Esto por aquí Listo Ahí listo chicos Ya quedó Algo haciendo los ventanales Ahí está Bueno Cristal blanco Sí queda bien Aunque un cristal negro igual El negro no quedaría bien No no Pero ya está bien que sea blanco Ya El normalito ¿Entró Daphne acaso? Ah sí Entró Daphne Ya no tengo TP amigo Eso Mentiroso Caíse No lo desmientan No No lo expongan Hola buenos días ¿Cómo andamos amiguito? Shader ¿Qué tal? Chicos ya quedó la torre Estamos en la cima de la torre Cubalandia 2 Vamos a ver las vistas Vean Oh la madre Bueno esta vista no Oh la madre Esta es mi casa chicos Vean mi casa La casa de mi mopria está por ¿Por dónde está la casa de mi primo? Por allá está chicos Ahí está No No me cargan los chungues Pero la casa de mi primo está por allá al fondo Al fondo Al fondo Allá al fondo Hay un lote bien bonito Ahí está la estación de policía Que dice poli Porque no carga los chungues Y aquí tenemos el mercadito del pueblo chicos Tenemos vista bastante buena de Cubalandia Y esto piensen que es para todo el mundo Lo dije antes Y lo vuelvo a repetir Por si acaso nadie me escuchó Es chicos para todo público ¿Vale? Aquí ustedes se pueden meter Pueden venir con la pareja Con el novio Con el peor es nada Con quien sea Y aquí pueden mirar un poquito El panorama Ahí No sé Cositas así Deberíamos hacer aquí arriba Un ambiente romántico ¿No? No, no A petición sí Si nos piden Entonces ya ornamos románticamente esto Para una cita o lo que sea Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Como dije antes Iba a hacer una fiesta ¿No? Creo que la fiesta La voy a hacer aquí Para inaugurar el mirador Puedo hacer la fiesta aquí chicos Va a haber una fiesta En la noche ¿Vale? Así que los invito Para celebrar Un acontecimiento Muy importante Así que bueno A ver ¿Qué sería ponerle paneles? No, así está bien Así está bien creo Así está bien chicos Vale, la torre está perfecta Así la torre está Más que perfecta chicos Tomó tiempo Tomó un chingo De piedra de hecho Gracias a mi piedrero Que se fue ya Que solamente se conecta la noche Al bueno de Tonitor Ese men me carrió la piedra Dejó tantos hoyos Que parece hormiguero De la montaña Van a ver chicos Se acabó Más de no sé cuántos bloques Pero ha sacado Artísimos literal Listo Bien iluminadito Como tiene que ser chicos Vean Quiero que vean la torre Desde abajo De la perspectiva De una persona pequeña Vean A la bestia Ok Hasta arriba Hasta arriba Y ahí tienen el cristalito De ahí chicos Pueden ver Todo Cobolandia Parece tan enorme Esta madre A la bestia Bueno ahí está chicos Torre finalizada Yo estoy feliz ya Bueno Algo más que le podamos poner A la torre Creo que de momento nada Podríamos ponerle adornos Y eso Pero eso lo pondremos Lueguito Voy a guardar material De construcción La piedra que me sobró Y eso Onta mi piedra Onta mi piedra Voy a poner musiquita Que la música se me quitó Así que otra música Gracias a mi gente hermosa 66 personas mirándome Uy 69 El número maestro Buen número Dolosa ¿Por qué no? ¿Qué piensas? Hola ¿Puedes decir a Oni-chan? No Ni muerto A ver Ya lo dijo Ella Yo no Pero yo no Ella sí Yo no A ver Sí 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 Vale Pero Te hubieras esperado pues Karen Para que yo pidiera estrellas O algo Para que lo digas Ah Ah espera Hagan de cuenta Como que no escucharon eso ¿Vale? A ver Esto por aquí sacamos Piedra Piedra Piedrita 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 Y esto lo convertimos en ¿Esto lo voy a guardar de hecho? Toda esta piedra chicos Piensen ustedes que lo voy a guardar Y esto pues posiblemente ya en un futuro lo cambie por madera Ya veré que hago Este shulker está repleto de tierra De tierra Digo de piedra Y aquí tenía otro que estaba también con roca Este igual tiene roca Vean Bueno tiene poquito la verdad Está muy pobre este shulker Lo llenamos así con pura piedrita Vale Con tanta piedra solamente subimos un nivel de experiencia Re triste Vale mi gente hermosa Sigan reaccionando Los que puedan Claro que sí Y chicos ahorita Emanuel ¿Qué pasa pana? Oye Emanuel se para Se para libre por la vida sin nada Creo siempre que lo veo no tiene nada Efe Vamos a convertirlo de nuevo en los bloques que eran Y aquí A ver ¿Cuánto espacio me queda aquí para poner? Creo que voy a hacer así Vamos a intentar llenar este shulker de pura piedra De piedra cocinada más que todo Ahí Perfecto Nice chicos Ahí quedó Perfecto Ya tenemos el shulker verde Que va a ser solamente para las piedras ¿Vale? Y el shulker lo tenemos vacío ya Y así nos ordenamos bonito Que esto por acá Comía por acá Estas escaleras de roca Pienso que lo voy a botar Mejor que lo boto por acá Listo Chicos antes de irme Esto lo dejo ahí nomás Quiero mostrarles lo que es el Lo que hizo mi Mi ayudante aquí que picó una montaña Chicos quiero que vean esto de aquí Este estuvo bastante picado Lo que hizo el seguidor Vean Yo tenía anoche Anoche comenzamos a construir la torre Desde Aplanar y todo eso Y un seguidor me ayudó Le di mi pico con eficiencia a G5 Para que me ayude a sacar piedra pues Y vean lo que hizo Que no sé dónde era su hoyo que hizo Ahí era por aquí creo Uy Chicos vean la variedad Que ha picado este seguidor Vean Todo esto ha picado Y ha picado más Porque vean que ha hecho caminos por allí Caminos por Todos lados Como si fuera una hormiguita Un sepe Ha picado todo eso chicos Vean Uy aquí carbón de hecho Ha picado todo Es increíble chicos Lo que hizo el seguidor Que hijo de su madre Maldito enfermo Pero lo hizo bien Lo hizo bien Entré desde móvil Perfecto Santiago Si es para móvil también El servidor es para celular Y para pesa Aquí hay bambú también mi niña ¿Te traigo bambú o Karen? Si Me gusta mucho el bambú ¿Por qué? De adorno nomás Que si Para combustible Ah para combustible Ah bueno No se permite hacer granjas en Cubalandia A mi me vale No se permite hacer granjas por el Ah para combustible Todo el tiempo le hablan a Daphne Pobrecito ya Daphne Di que no estás Pobre Daphne Ya lo tienen saturado al pobre Todo el tiempo le hablan Chicos Traten de hacer sus cosas Si abriendo es puerta Ustedes mismos Es supervivencia chicos Así que el TP No traten de abusar del TP Diciendo Administrador Tpeame Tpeame No Esto es Supervivencia chicos Busco gente para el clan Dice Ok ¿Qué pasó? Dios mío Este men Que dice Joder Joder Nunca dice nada Bueno ya estamos chicos Ya la torre terminada Yo ya me voy a mi casita Nos ordenamos Y lo que vamos a hacer ahorita chicos Es irnos a Buscar un poquito de De recursos Va Quiero buscar diamantitos Vamos a minar chicos Y después Se van a dar un poco de experiencia Me mataron y robaron ¿Cómo así? ¿Cuándo lo mataron a este men? No se puede ser A ver Set home Ah no Aquí dice que se suicidó ¿Eh? Vamos Aquí Dice que te mataste No se puede ¿Qué cosa? No se puede ser Set home Set home Set home No 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 es ese comando Ya bueno Vamos a guardar chicos Las cosas en la zona de cofre Que tengo por aquí Yo también te ayudé Si bro Y gracias por la ayuda Gracias bro Hubo como 3 personas o 4 Que me estaban ayudando Pero había como 500 mil Que estaban ahí solamente mirando Y un poquito Así que Me lo estaba un poquillo Pero bueno Igual Gracias a todas las personas Que estaban ahí conmigo A ver Esto por acá Comidita ¿Qué más me llevo? Roca, roca La roca la voy a convertir en Lo voy a traer por madera Vale A excepción de esto Este stack Lo voy a convertir en madera Esto por acá Esto por aquí El totten que siempre lo llevo Por aquí El bambú Que se lo voy a dar a Karen Y la tijera 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 Le voy a la copo De momento que se quede por acá Ahí está Ya quedó chicos Ya ordenamos inventario Vámonos para arriba Nos vamos para arriba Ay no Le acabo de cagar Enormemente chicos No importa Pinche dorcha en la mano Lo que me hizo hacer Ah el bloque de carbono Lo guardé Lo guardo Lo guardo Me olvidé bro De guardar el coso este Vamos a hacer así Yo quiero llevar chicos Ya saben que yo siempre llevo Un montonazo de antorchas Para las cuevas A ver así creo que está bien Voy a sacar así Esto por acá Guardamos los bloques De carboncito Voy a hacer así El bambú lo voy a dar Esto también Esto lo hago así Pin pan Pin pan Tenía yo un shulker especial Para madera Si no me equivoco Vale este era creo Aquí guardamos madera Me llevo un stack de maderita Perfecto Y para la mina Vamos a ocupar el shulker El verde Vale Verde y azul chicos Para la mina Vámonos ¿Qué hice? Voy a la mina contigo Claro que si bro Si quieren ir a la mina Conmigo chicos Pueden unirse al servidor Y ahorita nos vamos Pero tengan en cuenta Que puede morir Lo típico O sea Pueden estar muriendo Vale Voy a ir a canjear Por madera Esta piedra Y ya Ah mira Un pana enderman Bueno Se fue Y se marchó El pana enderman Se marchó Contra el pana El pana enderman Bienvenido wey Bienvenido Vale Quien es el que me tradea Vamos pinche creeper Quiero que me des madera De esta de aquí La maderita luego la vamos a ocupar chicos Vale Voy un ratito con Karen Para darle su Niña Toma tu bambú Eh pero no que no te gustaban las cabras Y tenías una de mascota En la casa No Ellas se spawnean aquí Ah en serio Oh que chido Si esto es punto de spawn A la bestia Viste lo que salto la cabra Si Salto como 5 bloques De aquí se ve mira el mirador De aquí se ve el mirador chicos Si por eso Me tapaste mi vista A la bestia ¿Cómo que dijiste? Me tapaste mi vista Bienvenido Adiós 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 Yo soy Saka Bienvenido bro A la página Yasmin mi niña Gracias por seguir la página Mi niña Camilo Igual gracias brody Por unirte aquí A la familia De Jolito Community Gracias Jerison Igual Renato bro A todas las personas aquí Que me están siguiendo Gracias de verdad Gracias Aquí tienes una mina Ella vengo Bueno chicos Vámonos a la aventura Vámonos a ir a minar ¿Vale? A ver si pillamos algo Interesante por ahí Estaré en el Mercado Del pueblo Los que quieran Ir Valle de allá Vale Vamos en un segundo chicos Al mercadito del pueblo A ver si alguien quiere irse a minar conmigo Y si no nos vamos solitos Bienvenido A pillar diamanticos Ok Viva Dios Satanás es un pendejo Bueno si eh Espera voy a entrar a la micro Perfecto bro Perfecto Perfecto Esperaré tantito eh Igualmente luego los puedo tepear Pero mejor sería que vengan aquí eh Porque tepear es igual muy complicado Complicatrix Voy para el pueblo Voy para el mercadito chicos Ojo No robarse las librerías del pueblo Oye yo sigo teniendo mi armadura negra Y creo que me la deberían quitar eh Voy a Auto quitarme la armadura Ay la bestia Ejos de Puck chica Oye el puto Lo quité esto no A la madre Y ya estoy cagando Ahí está No sé que quité ahí Pero bueno ya está Ya A ver ¿Quién quiere ir a minar conmigo? Se vino Manuel Se vino Pepito Llévense Lo necesario para minar Alguien más Bien a minar Puedo entrar al servidor Claro que sí Lleguito Puedes entrar Es para seguidores Es para seguidores El servidor Ok chicos Creo que ya Nos vamos eh Falta Faun ¿Dónde está Faun? El mercadito va a ser Nuestro punto de reunión Pero esta gente Se vino preparada Solamente veo que Pepito se vino preparado No sé si este Men Sasuke tendrá pico Pero ya chicos Ahí tienen que Tienen que venirse conmigo Ya con todo eh Con piquito Con antorchitas O al menos un poquito de carbón Yo más dices De una vez voy a tepear Lo que faltan La verdad Tepe Falta ¿Quién faltaba más? Eh Faun Creo que faltaba Aquí está Faun Lo tepeamos a Faun Listo chicos Ahora sí Vámonos Let's go Vámonos a minar chicos Vámonos de minería Uy Llegaron Llegaron mis padres De hecho Hola ¿Cómo andamos Wagner? ¿Qué tal? Hola soy nuevo ¿Qué tal brody? Bienvenidos a la página bro Ahora sí Eras nuevo Ahora te vamos a Te vamos a gastar mucho brody Ya vas a ver Vámonos mi gente Si pueden compartir Chicos Eh Mi gente hermosa Bella el directo Me ayudaría bastante ¿Qué hacen? Ah Pensé que estaba matándose a alguien Ay Dios mío Estos men con su TP Dije que se reúnan en el mercado Nada me hizo caso Vente tomate Al que se separe Ni modo Ni modo Nada mentira Qué malote Vámonos A la mina Depende Posiblemente Algunos mueran Pero es un riesgo Que estoy dispuesto a correr Cuidado 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 chamacos Salto de fe La IP y el puerto Pasarlo por el chat Eh Estaría complicado brody Chicos Está en el comentario fijado ¿Vale? Tienen que darle En el comentario Que está abajito Ver más Y bajar su dedito Porque el comentario Es largo Después del grupo de No me jodas Loco Faun Mate a Faun En qué momento Mate a Faun Amiguito No me jodas Faun Faun se metió en mi camino Y lo terminé matando Faun Vienes cosas Para picar No 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 Ya no haré TP No se separen Vale Vámonos Ah no Creo que LD Boyka Perdió todo Delen Sus cosas A LD Hay que le dé Faun Sus cositas Vale Yo no me agarré Nada creo De hierro Al menos Igual LD Boyka Basta que tenga un pico Que se cuide mucho Alguien se agarró Dios mío Ahí a este sí Ya Faun Se lo está devolviendo Vale Se lo devuelve A paso de tortuga Pero igual Sí ¿Cómo se crea El portal al dragón Amigo Tú sabes Está prohibido Irse al dragón Brody Sí sé Pero está prohibido Si van a entrar A Cubalandia Chicos Está prohibido Matar al dragón De Len ¿Vale? Está prohibido También la nederite Y Y cosas Las reglas Las tengo puestas En un libro Que lo voy a ir Circulando Para todos los miembros De Cubalandia ¿Vale? Ya tengo Las reglas Hechas Vale Sigamos No Os Separeis Chicos Vamos a irnos Un poquito lejos A minar Porque luego Pasa de que Los lugares De aquí Ya están Looteados Y además Cerca del pueblo Está el Guardian La ciudad Del Guardian Y este También Este El Donde aparece El Guardian También Está todo repleto Necesito comida En el mercado Puedes Canjear Tierra Por comida Vale Ahí está Ya chicos Si tienen hambre Quieren comida Lo he puesto Más fácil Imposible En el mercado Por tierra Por poquito de tierra Te puedes canjear comida Está super easy A ver ¿Cómo va mi gente? Me siguen muy pocos ¿Qué pasó con los demás? Se quedaron atrás Los chicos ¿Qué pasó con Faun? ¿Qué pasó con él? No se queden atrás Chicos Listo Ahora sí Ya están todos ¿No? ¿Qué falta? ¿Lo TP AL de play ¿O no? Ahí está Listo Ahora sí Perfecto Vámonos Chicos Pillamos pueblo Cubalandia 3 En un futuro Acabamos de pillar A Cubalandia 3 Vean Tenemos Este pueblo Creo que ya lo había visto antes ¿Quién me está pegando? Cuidado que luego Me pongo nervioso Y empiezo a dar Despacio A medio mundo Y eso sí es feo Eso sí es muy feo Ya ya Gracias Ok No puedo correr Soy Emanuel Voy contigo Ya no puedo correr Chicos A ver Dios mío Dijen Que se vengan Preparados Para minar El men no trae ni comida No trae ni pico ¿Cómo quiere minar chicos? Con la mirada Se mina Si se van a venir a minar chicos Conmigo Vénganse ya todo preparado Y todo Porque luego vienen a minar Y me dicen Dame antorcha Dame pico Dame esto Dame el otro Tienen que ya venir Estos chicos preparados ¿Vale? Para la minería Vale Yo pienso que voy a minar aquí chicos Aquí va a ser la minación Allá al fondo ¿Vale? Que no separamos demasiado Creo Lo que se hace Lo que hace real Es el shader Sí bro Es el shader De hecho ya se puso a llover Vale Vamos a minar por aquí chicos Aquí va a ser la minería Sacamos palita No sé por qué tengo esto en la mano Pero bueno Por aquí vamos a comenzar a minar Vamos a intentar acabar un hoyito ¿Vale? Hasta el fondo Hasta el tope del topo ¿Y esto qué es? ¿Tengo aquí rey o qué pedo? A la bestia Se me puso todo aquí Como que Vamos a ponernos antorcha aquí Perfecto A bajar chicos Con cuidadito Papi Es normal que me la jale Mientras No No es normal No lo veo muy sano Loco Que te la jales Mientras ves mi stream La verdad No No lo veo muy Muy sano La verdad O sea Raro es un poquito Pero sano Sano Imposible ¿Quién pega fue loco? Dejen de pegar amigos Bueno a mi no me matan Pero a ver Si se matan entre ellos Sería el lío Sería muy sad Vean chicos No me cargan las texturas Y tengo un poquito de X-Ray Sin querer O la bestia Pero no se ve mucha cosa tampoco Se ve todo blanco De hecho Se ve todo blanco Y se ve un lingote de cobre Hablando de X-Ray chicos Está prohibido el X-Ray Ya que hablamos de eso Vale Este es el mar Cuidado que se me ahoguen aquí Estos chicos Char está feo No, no, no No está feo Venga Vamos a irnos a otra cueva Alguien se trajo su perro ¿Cómo? Trajeron un perro a la mina ¿Qué versión juegas Diego? Este Versión de La 1.19 Empece Igual puedes jugar de bedrock La 1.19.10 ¿Qué pasó mi niña? Karen ¿Qué pasó? Bien Bien Bienvenido Para comer Ya entro Ah vale vale Perfecto Perfecto Ay gracias por seguir la página Brody Vale me he quedado solito En el Discord ¿O no? ¿O sigue aquí? Karen Ah no sigue Se silenció Bueno sigamos Eh a ver Quiero pillar una Una Cubita natural chicos Estaba pensando Mira aquí hay una Perfecto lo que dije No es tan De hecho es muy chiquita ¿No? Karen Ah no No está Karen Verdad Chicos La zanahoria dorada Se hace con Pepitas de oro Y con zanahoria ¿O no? Oye ¿Por qué no se puede Matar al dragón? Porque si matamos al dragón Se acabaría toda la serie De cubalandia Básicamente Como es una serie Vanilla El dragón viene siendo Siempre Nuestro Objetivo final Digamos Desde que comenzó Cubalandia En cubalandia ¡Bienvenido wey! ¡Bienvenido! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ay! Lo mire estos chicos Cómo se quedan atrás Por Dios Pepito Hacia Joel Tepe De momento Nadie más Creo Vale Pero aquí vamos a acabar A ver si tenemos suerte Para aquí picando para allá ¿Vale? ¿Por qué tengo cosas De piedra yo? Vamos a acabar así chicos A ver si pillamos Una Una cuevecilla O algo Oye Matan al Al Wither No brody No podemos hacer eso todavía El final va a ser Cuando matemos al dragón Y al Wither ¿Vale? Ahí va a ser el final De cubalandia chicos Así que No se existen Esperen No se peguen Ah El lobo mató a ¿Cómo? Ay Dios mío Esta gente Dios mío Esta gente Por Dios chicos A ver Déjenme que yo pique Por Dios Creo que es complicado Minar con tanta gente Es complicado Minar con tanta gente Aquí Primero tendría que buscar Una cuevecilla A ver si pillo una cueva Ataque fuerte Jugador No sé qué Y se siguen pegando Loco Es en serio Ay Dios No yo Yo la verdad Ya que se chinguen ellos Yo la verdad Voy a picar Y ya está Si me quieren acompañar Chicos Pues pórtense bien No se estén pegando Entre ustedes Loco No sé quién tiró agua Por ahí Pero bueno Gracias Mateo Por tu poderoso Notify Chicos Hagan como Mateo Y pongan el Notify Que me ayuda un montón Me ayuda bastante La verdad ¿Y en qué Minecraft Se puede Crecer ¿Cómo? A ver chicos Por Dios Son como una Son como una niwa Son como una niwa Deben Faun ¿Me puedes dar espacio Por favor? Espacio personal Bro Espacio Un poquito Solo pido A la bestia A la madre Pillamos cueva 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 Q Solamente alcancé a escribir Q Quería poner cueva Cueva Pillamos cueva Chicos Pillamos cueva A ver qué más viene para acá Ve por estar peleando Se están perdiendo la cueva Chicos Yo les dije No peleen No peleen Porque luego se pierden De las cosas de aquí Vale Tiremos aquí Un poquito de hierro Vale Para mí Esto para mí Esto para mí Yo voy a picar a los locos Me robaron mi pico Ay Loco En serio Ay Dios mío Esta gente Por Dios Parezco su papá Dios mío A ver Te doy un pico Te doy un pico Te doy un pico Ahí está Brody Tu piquito Pero es que tengo que Básicamente a Faun Tengo que darle todo Dios mío A ver Faun Te llevo a casa Para que consigas cosas Lo podía volver a casa A Faun Para que consiga sus cositas Ya que es esto Chicos Netamente es supervivencia El servidor Es supervivencia Vale No se puede regalar Absolutamente nada Ni cosas así De hecho Hagan de cuenta Que no me posen creativo Y no regalé ningún pico ¿Vale? Vale Lo mandaré a casa A Faun Vamos a mandar A Faun Al pueblo Listo Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ok Por ahí hay agua Perfecto Eso no es diamante ¿No? Aquí hay más hierrito Me sirve Me sirve Hola Ya volví Hola Estamos mirando ¿Te nos unes? ¿O todavía? Sí, sí, sí Espérame, espérame Voy a dejar cosas Estamos aquí Haciendo laminación Voy a botar esto Voy a botar esto Chicos Para evitar agarrar basura Hagan este trucazo ¿Vale? Ahí Esto No me sirve 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 Hacemos así Esto tampoco El shulker sí Pizarra profunda No ¿Qué más no me sirve? Los palitos Los juntamos Esto botamos Y hasta chicos De esta forma Evitan agarrarse basura Básicamente Ya cuando quieran Agarrarse otro objeto Simplemente pues Unan hierro con hierro Y ya Ay Es de noche ¿Es de noche? Te pego para la cueva Sí No, no, no Espera No he dejado mis cosas Ok, ok Cuidadito ¿Quién me pegó? ¿Me pegué o me caí fuerte? Cuidado chicos Cuidado Cuidado aquí A ver si Divisamos algún diamante ¡Wow! Vean que bonito Pillamos la ciudad Esta bonita La verde Pillamos la ciudad Verde bonita Esta Me gusta Me gusta Estoy pensando Hasta en quitarme Los shaders Para que puedan ver bien Pero se ve bonito Ya lo veo Igual así se ve bonito Pero se ve muy oscuro Sí, eso es cierto Mira aquí tengo hierro Chicos Como decía antes Pregunta seria Con el oro Karen Con el oro Se puede hacer Zanahorias doradas ¿O no? ¿Sí no? ¿Con el qué? Con el oro Se puede hacer zanahorias doradas Sí Y manzana Y esa te da visión nocturna ¿No? La zanahoria ¿En poción? Sí No, la zanahoria dorada Así nomás no te da Cuando la comes Te disipis No Solo te regenera bien Los corazones O sea Rápido Chale Chale Y me va a hacer un montón De zanahorias doradas Para la visión nocturna Chale Por algún motivo Que desconozco No me dejó Llenar mi botellita Con agua Para hacer hechicios Ya estoy lista Ok Ahí te te veo Ah no ¿Ahora te te pego? ¿Quién es este? No sé ¿John? Hola John Adiós Adiós Necesito esto Dale Dale Quiero esta cosa La arcilla La necesita Llevo esto de aquí chicos Vamos Esto por acá igual De momento ningún diamante Pero lo malo La mala suerte La menos 52 Menos 48 A partir de la menos 19 Se pilla diamante Yo pillé la menos 19 ¿Amelazarse? Sí Pero es muy poca la probabilidad Sí, es cierto Sí Ay la verga Cuidado con la grada A ver por aquí abajito Me dices que no se ha podido conectar con el mundo Qué raro Vuelve a intentarlo bro Y tal vez es tu internet Es la versión 1.19.10 para Bedrock ¿Vale? Si no tenés la misma versión Posiblemente por eso no te dejes entrar 1.19.10 Un spawn, un spawn, un spawn Mío, 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 mío Permiso Permiso Oh, no tiene nada bueno Qué cagada No tiene nada bueno Lo rompo porque no se puede hacer ganja chicos en Cubolandia No No Es que luego da lag Y como somos demasiados Sí De lagas Es Adderna Sí Por suerte ya se va a cambiar, sí, al servidor de paga Ahí sí, ya se puede Eh, no sé Voy a hablar con el administrador porque como vamos a ser igual hartos No Mejor no Mejor no Que sea uno Que se utilice uno Para todos Mejor sí porque luego el lagazo que va a dar cada quien con su granjita por ahí Con su montón de cosas Esto es la pilazuli, ¿no? ¿Me sirve la experiencia? Ay, yo quiero La pilazuli Siga queriendo No, mentira Ahí te saco Ahí te saco, ahí te saco F Ahí te lo saco La pilazuli Es que tengo 53 De experiencia Gracias por ser buena casa, chicos Por el apoyo al directo Y la verdad Ya no sé dónde irme Estamos en la capa todavía En la capa A ver Bueno, 25 Todavía nos queda un buen De camino hacia abajo Joel, ven Dice ¿Qué pasó, Pepito? Creo que ya ¿Qué viste? ¿Qué viste, Pepito? Son muchas sillas Vamos ¿Son qué? García Es lucha Venga, hay una mineshaft ¿Cómo así? A ver ¿Cómo que hay una mineshaft? ¿Qué es eso? Ah, una mina Oh, qué chido Una amenilla, chicos Una mina Vale Aquí se termina la mina Vamos para acá Cobre ¿Quién pica cobre, chicos? ¿A quién le gusta el cobre? ¿En su sano juicio ¿A quién le gusta el cobre, chicos? Yo Cállese No me voy a quedar mal A nadie le gusta A nadie en su sano juicio Le gusta el cobre Ya En su sano juicio No, mentira Ya El cobre no El cobre es caca Pero Voy a poner tradeos De cobre Por cosas buenas Así que el cobre va a valer la pena Ahora sí pica Por eso Por los tradeos Porque después el cobre Z, z, z Bueno, por aquí, chicos Creo que voy a bajar, ¿eh? Ya, ya mucho Voy a ir bajando por aquí Hasta la capa Menos 57 Para pillar diamantes No sirve para nada Sí, aparte que para decoración Para nada más, ¿eh? O sea, decoración y ya está Y tampoco que sea tan, tan, tan bonito ¿Tú qué? Yo Amo la Cofre Ama los cofres Yo también Lo cofre Un segundo, chicos Un segundito Un segundito Uy, estoy largo Ahora sí, chicos Ahora sí Ya voy bien He vuelto He vuelto Uy, diamantito Buena, Pepi Ayuda a picar ese diamante Que cagada Me ganó Porque él básicamente Sabes que Karen Me empujó Y picó en mi dirección Básicamente Porque yo estaba distraído Y pilló el diamante Es trampa Córrenlo No es trampa Es que me descubrí un ratingo Y ahí justo donde yo estaba picando Había diamantes abajito Voy a pillar aquí Más diamante Igual pillé Nice Sí, igual estoy buscando Voy buscando una alegría Como tú Uy, he hecho diamantes Como tú la quiero así Quiero que te enamores Oye, me robaron mis cosas Chicos, es imposible casi robar Si están cuidando A ver, chicos Hay un bug igual que muy de vez en cuando Pasa para los de Bedrock ¿Vale? Y es que cuando ustedes entran El juego los detecta como Java No sé por qué Y las cosas se les pierden Lo que tienen que hacer es salirse Volver a entrar Y se recupera todo ¿Ya? Pero no es que le hayan robado Ni nada Simplemente es un bug Que a menos que diga Que la han matado Ahí sí la han matado ¿No? Pero si no dice que la han matado Y de la nada Aparecen sin sus cosas Es por eso Por el bug Sí Daphne ya no es admin ¿En serio? Ahora soy yo Porque antes era yo El admin Ah, sí, eso es cierto Ahora me cambió No, a ver Sería que hables con Angelo Él es el admin principal Él es el que puede dar admins Sí Yo no he... Bueno, sí he hecho admin a mi primito No, no le he visto a tu primo Está por ahí Está hecho ¿Está en línea? Estaba en línea hace rato Tiene su full casa ahí Que está construyendo Bueno, ya le he terminado de construir ¿Ya? Una casa moderna No, yo apenas estoy comenzando No, ella lleva tiempo conmigo Sí, sí Unos pedillos Sí, me mataron Te mataron ¿Quién te mató, bro? ¿Viste quién te mató o cómo? ¿Quién te mató? Cuéntanos Me encuentro diamante Qué pereza Voy a bajar más Perezosa Es que esta capa nunca encuentro En la 45 Menos Chale No hay nada por aquí Me he ilusionado en vano No hay nada por allí Vale, capa Menos 46 Nos sirve Voy a bajar un poquito más, creo Hasta las... Hasta la capita Esta menos 50 A ver Menos 50 y... ¿Cuánto era la capa para pillar? Oye, pica tú Dime Mira, mira Este... Boca Boica Ajá Pica ¿Qué hace? ¿Cómo que no pica? Este es loco ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ale se pase a ti Para que no me robe Los diamantes O sea, lo que hace Boica nomás Es que persiga a los demás ¿Eso hace? Sí Ah La mina La táctica del rata Mira, mira, mira Estoy desde el segundo día Pablito, ¿qué haces aquí, brody? ¿Y ese milagro? Sabe venir a mi casa Cuando estamos en directo Para ahí Que me acompaña siempre ¿Cuál es la capa, chicos Para pillar diamante? Es de menos 57, ¿no? Creo Vale Sí, ¿no ves? Era de menos 57 Aquí era, aquí era, aquí era Gracias por esa buena compartida Pablito Gracias, de verdad Ahí está mi primo, chicos Compartiendo siempre Apoyando La familia es primero Era uno con armadura de diamante Ya, pero ¿cómo se llamaba? Te aparece en el chat, brody Tienes que decirme el nombre Para que lo podamos acusar Si no, podemos pensar que estás mintiendo Porque ya ha habido un caso De una persona que mintió Que lo habían matado Para que le dirán cosas Así que, brody A mí me mataron Ya, sí, sí Claro, ¿cómo no? En serio Tenía armadura de nederita Ya, yo me chupo el dedo Te chupas otra cosa ¿Cómo? Returbio, señores Returbio Es una dama, señores Karen, estás dejando bloques de piedra Bueno Ya no tengo espacio Sí Igual estoy dejando ¡Diamante! Buena Gracias, chicos Por esa buena compartida Mi bro Gustá Me gusta, chicos Ese apoyo Un, tres Gracias Por esa buena compartida Gustá, chicos A ver Yo sigo mi búsqueda Por el diamantito Piú, piú, piú Nada bueno ¿Alguien me está acompañando? No, no, no No Estoy con tomate Con el tomatito Con el tomatito ¿Para eso vienes? ¿Cómo andamos, Lilux? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi niña? Hazme TP, Joel Para minar Joel, Dios mío ¿Qué pasa ahora? Bueno, de momento Chicos, vamos a ignorarle Porque las personas A ver, a ver Al menos al que Juan Menor Quiere ¿Puedo TP a mi niña Juan Menor contigo? ¿Vale? Ahí te lo envío Juan Menor Yo aquí no Yo aquí no Porque ya somos dos Ya estamos con tomate Con tomatito Ya estamos con el buen tomate En el chat aparece Aparece que has muerto ¿En serio aparece? ¿Dónde has muerto? Chicos, a ver Una cosa Cuando los maten Saquen captura O acuérdense del nombre Para que podamos denunciar Y se vaya a la cárcel ¿Vale? Porque eso es un delito Matar aquí en Cubolandia A menos que sea en modo PvP Y esté en el coliseo de arena Y esté, claro Revisado por admins Y todo, ¿no? Para que esté ahí Todo en una batalla Bien chévere Pero si no, no No se puede hacer PvP, chicos El PvP prohibido Mundo survival, chicos Mundo supervivencia De chill Para construir Para hacer su Matar a Moth Chetarse un poquito Y todo eso Todos vamos como rata Atrás de Daphne ¿Daphne está minando ahí también? Sí, conmigo Yo solamente estoy con tomatito Con el tomaco Venga Que vayamos allá Sí, ven Pero nos vamos a robar Los diamantes Entre todos Tengo 18 Diamantes A la madre Yo 21 Ah, aquí un poquito Pero tenés mucho más que yo Porque yo he comenzado A minar aquí Un poquito antes En esta parte Oh, escucho agua Escucho agua Escucho agua Escucho agua Escucho agua por aquí Por aquí que escucho agua, chicos Hay agua por aquí, chicos Hay agua, hay agua Tenemos agüita por aquí cerca justamente Tenemos agüita Burbujeo del agua por aquí Por acá hay burbujeo del agua Perdón Agua fluyendo por aquí Por allá Lo pillé, lo pillé, chicos Lo pillé A ver si estoy en acuerdo ¿Qué rayos es? Ahora venga Voy para allá Con vosotros ¿Qué hice? Ey, ¿quieres jugar conmigo? Ok Chicos, yo quiero jugar con todo el mundo Vale, pero sería que se unan al servidor Yo tiempo para jugar con alguien Solo Es complicado Es complicado Pero aquí en el servidor Podemos jugar todos No puedes hacer TP Y nada de eso Dice ¿Saben qué, chicos? Tienen que tomárselo más como supervivencia Ok Tipo, a ver Están en una cueva Ok Recuerden siempre sacar captura de su casa Y luego volver Como lo harían en su mundo normal En su mundo normal usan TP No, ¿verdad? Ahí nomás directamente Yo uso TP Mi niña ¿Por qué me tenés que fregar todos los diálogos? No, en serio Yo uso TP Me pongo como admin ¿Cómo se dice? Mundo Ya, pero los machos pechos peludos Que jugamos 100% de supervivencia No se puede poner El TP Ah, sí, sí, sí Mi primer Mundo Cada rato moría y perdía todo Y me enojaba Y era muy divertido, ¿cierto? Dime que era muy divertido Sí, eso sí Para que se animen Ya, que B, o sea Sin el TP Sí, sí Y luego se divertía Y luego me divertía Y luego me enojaba Porque Se me robaron las armaduras Los zombies Pero bueno chicos Vale, voy a ir creo que con Con Karen A ver Voy a TP igual a mi compi TP Jolito Hacia No, pucha TP a John Hacia ti ¿En serio? Ay, John Es que me confundo con John Lo siento John Quedo entre todos Lo TP sin querer a John Aquí Ya lo mandé a la casa Por si acaso Le voy a poner de vida Para que no muera Depende Cállese Allá Picar por acá Picamos por aquí Perfecto Pim pam, pim pam, pim pam Gracias por esa buena casa chicos Por ese apoyo ¿Quién me está pegando? Cuidado eh Ah, se va a desconectar Dice Igual te apoya Dios mío Listo Ya lo TP a Lede Boyca Que se vaya para la casita Bueno, no importa Dice Dale, brody Dale, dale, dale Traten de siempre Sacarle foto ¿Vale? Están picando la capa Menos 58 Aquí no hay diamante Aquí sí ¿Qué me dicen ahora? Dios mío Yo estoy en la 57 Yo estoy en la 57 Aquí estaban picando la 58 Ya cambié de Me subí un poquito Y avantes Escucho un ruido Dice Un gato ¿Se acercan en mi encuentro Al guarden? Ya tenemos ya pillado La ciudad del guarden Y donde aparece también Los dos O sea, ¿cómo se llama la ciudadela? Solo que no habíamos podido investigar No sé Yo le digo guarden Pero la ciudadela ¿Cómo se llama? Porque hay dos, ¿no? Ciudadela Hay un sitio donde está la ciudad Así todo bonito Ciudad construida Y hay otro que está solamente Los bloques de chilladores Y todo eso Sí, sí, sí No sé cómo se llama Repito Joel Siguen en la mina Yo me gasto el pico Mucho ¿Qué picos tienes, mi niña? ¿Te pusiste ya eficiencia o todavía? El hierro ¿Estás con eficiencia o todavía? ¿Tú pico? No Lo primero que deberías comprarte Te recomiendo para ganar altísimas esmeraldas Un huerto grande de trigo De ahí te sacas muchas semillitas y ya Bueno Vale Creo que igual le he puesto el tradido de carne podría por esmeralda 32 de carne podría Ah Como que tengo un spawner De zombie No, sin granjas Pillamos granja Pa, de una Juan Menor se desconectó, ¿no? Bueno A ver si pilla más diamantes, chicos ¿Cómo se llama? Me inspiró lo que hizo Tonitor Que él sí picó Una gran zona inmensa O sea, gigante Y de hecho estoy picando un poquito Medio que XD Pero lo que picó Tonitor A comparación de lo que estoy picando yo Él picó Muchísimo más Veinte veces más que yo No se olviden mi gente hermosa Las personas que van llegando ¿Cómo están? Me llamo Juelito Hago directo todas las mañanas A esta hora más o menos Eh, así que pues Pueden seguir la página Poner en el chat Notify Para no perderse las notificaciones De cuando estemos aquí en directo En Cubolandia 2 Se llama el servidor que estamos jugando Ok, pillamos lava Pillamos lava Pillamos lava Me sirve Oh, la bestia Oh, la bestia Vale La vita Pillamos cueva Pillamos cueva también, eh, chicos Creo Sí, sí, sí Pillamos cueva Vámonos, mi gente Creo que vi diamante, chicos Creo que esto es diamante, eh A ver, no me acuerdan Que creo que esto es diamante, eh Hay un mineral por ahí Que brilla bonito Ojalá que sea diamante Si es hierro Pues ni modo Ya fue Pero creo yo Firmemente Que es un diamantito Quiero creer Que es un diamantito ¿Vale? Hacemos así Gracias, Camilo Por tu poderoso Notify, brody Máquina, gracias Uy, diamante Vale Uy, qué rico, señores Oh, sí, es diamante, loco Cuidado Perfecto Diamantito Pa' mí Pa' mí Esto se va Pa' mí, señores Vale Hacemos así Perfecto Pinche creeper Bueno, explotó igualmente Ya fue La manzana de Notch Te da mucha más regeneración O sea, más rápido cura Que la manzana de oro normal Karen La ignoración de Karen Ay, la madre Oye, no le puedo dar el esqueleto Activo el ultrastinto El esqueleto de mierda Activo el ultrastinto El esqueleto de mierda Eso, yo estoy bien mango Me llevo esto La pólvora La pólvora es que no sé Capaz me lo llevo Ah, mi pólvora se removió Chal Camilo Notify Es Lo escribiste bien Pero la última Y es con la Y Porque te salga Decir todo piola Escribí lo mismo Que escribiste Pero con la Y Al final El poderoso Notify Con la Y De Yahweh Vamos por aquí arribita A ver que pillamos Por acá tenemos camino Pero por acá también No, por acá ya exploramos Sería por aquí arriba irnos Entonces Hacemos así Pim pam Pim pam Eh Vaya no hay más camino por acá Bueno Vamos a picar por aquí Entonces Voy a bajar otra vez Hasta la capa Menos 57 Vale Y a seguir buscando El diamantico Estoy escuchando agua Tengo 21 Estoy escuchando agüita Buena mi niña Gracias a darle Y su eficiencia Buena ¿El pica por ti O el te regalo un pico? Ay Tengo Aquí está Te gane Tengo 52 El pica por ti No vale que te regalen No vale Trampa Ay quiero esta cosa azul A ver Un creepercito Asoma la pelona Brody Asoma la pelona Eso Eso Le dice insta El creeper Pepito Me regalo ¿El pepi? Si Eso es Es feminismo señores Es feminismo Han oído del machismo Pues si No han oído hablar del feminismo señores Eso es más feo todavía A las mujeres en los videojuegos le dan todo A los hombres casi nada Solo nos flamean Si hacemos algo mal Así es la tristeza Fue un mujeriego ¿Cómo? Retira eso Joel yo ya me preparé a SMTP ¿Cómo te llamas? ¿Tú Emanuel? Es la bestia Egan Se llama ¿Cómo se llama? Egan Egan No, no, no Me refiero aquí en el chat Creo que se llama Emanuel Es el Emanuel Que se te pegue hacia Que se te pegue hacia Karen Te mando con Karen Hijo mío Estarás bien ahí Cuidado ¿Quién es? A todo lo mando con Karen Hola Emanuel Vale, yo Yo, yo, yo Me voy de aquí Voy a hacerme Soy Perry Me desaparezco Voy a hacer un hoyito por acá Brian, que era Brian, que era Perdón Que no se habla bien Brody Gracias por venirte Por pasarte por aquí en el directo Oye, me he quedado sin música ¿No? Joel Te gané Dale Porque me he ganado Tengo un stack Y 31 diamante Yo tengo 30 bloques de diamante En mi casa Así que no hablemos Tengo para sus 3 stacks de diamante ¡Cállese! Hablando de diamante Mi niña Te puedes comprar el shulker Por 35 diamantes Piénsalo Shulker por 35 diamantes ¿En serio? Sí, sí, sí Lo necesito porque no tengo espacio Vale, te puedes comprar ahí en la tienda Shulker 35 diamantes Chicos Está barato, ¿eh? Por eso mismo A ver, estamos intentando compensar el hecho de no poder ir a Lend ¿Vale? Para que la gente ya sin ir a Lend pueda conseguirse su shulker Básicamente picando Ah, ya Iremos a Lend cuando se termine Cubolandia 2 Que todavía falta De hecho, tiene tiempito Si viene más eventos Más cosas impresionantes Chéveres Justitas así Ah, es mi evento Versión para... Sí, hacemos harto Tenemos como unos 5 eventos ya disponibles ¿En serio? Contando el casino Qué bonito En el casino puedes duplicar tus cosas Puedes perder todo Está el evento de... Ah, bueno, ya no En el evento... Hay el evento de parkour Igual para que ganes premios increíbles Ah, ese me gusta Está el evento también de pelea con bichos Y un evento que tiene laberinto, pelea, todo tiene Y ese es el más fuerte Sí, quiero pelea con bichos Y también el admin estaba haciendo... No sé si ya lo habilitó Pero estaba haciendo tipo... Estaba haciendo carrera, mi niña A ver si me ubicas con lo que te digo Carrera de arena con TNT con placas de presión Ya sé cuál es Con eso Estás chingando Sí, sí, sí Ese estaba haciendo No sé si ya lo habilitó, ¿no? Pero ese estaba haciendo ¿Qué presión es para entrar? A ver, si eres de Bedrock Más seguro que sí, Brody Si eres de teléfono Es la 1.19.10 Pero si eres de... ¡Uuuh! Si eres de Java Es la 1.19 Mejoramos, chicos Curamos el piquito Tengo un chugar ¡Ojo! Pepito Sí Alto que reí Vamos a ir Voy a vigilarlo Mira, me dio Dos de stack Tengo dos de stack ¿Cómo? A ver, te dio dos stack de diamante Sí Ya me hacen una armadura Ya No, eso... No, chicos Voy a vestir a Pepito Eso está muy raro Que consiga tan rápido dos stack de diamante ¿Por qué? Me está regalando Si está, chicos Si alguien sorprendemos con aquí, Ray Vamos a banear directamente, ¿vale? Sin preguntar O sea Es baneo Ya está, ni modo De hecho voy a vigilar el inventario de Pepito Vamos a ver Vale, tiene dos diamantes Zanahorias doradas Tiene bastantes Vale, voy a estar vigilando a Pepito ¿Vale? Porque, a ver Si es que... Le podía quitar sus diamantes No, mentira No, pero si es que Pepito Este... Ya se había traído diamantes de su casa Cosa que me parece raro Si va a ir a minar diamantes ¿Por qué se tendría que llevar diamantes? Eh... Ahí sí lo creo, ¿no? Pero si sacó de 10 Esos dos están aquí de la mina Raro, eh, raro Raro y peligroso para él ¿Me puedes mandar un saludo? Saluditos para ti, Edgar Saluditos, brody A ver, capa menos 57, chicos No pide nada en esta fecha cueva Bienvenido, güey, bienvenido Gracias por seguir la página, amigote ¿Cuántos likes llevamos, de hecho? Gracias, chicos 120 likesos Uh, gracias por el apoyo de Cracks Gracias, de verdad Gracias, Raúl Patiño Por seguir la página Fernando Olive Crack, máquina, fiela, titán Mastudute Gracias por seguir la página 55, 56, 57 Llegamos Se unió Henry El noob Vale, a ver si tenemos suerte Y pillamos diamante Tengo aquí, chicos, salteña Quiero comer, ¿sabes? O sea, voy a aprovechar Para comer un poquito Mientras pico Uy, qué rico Ya me entró el hambre, chicos Si se ven que avanza un poquito lento Es porque estoy comiendo, ¿vale? Bienvenido, güey Bienvenido Oye Hey, hey, hey Hey, hey, hey Ay, ay Termina un juguito Nuevo seguidor Gracias, Esteban Por seguir la página Se murió en mis ojos ¿Por qué clico ahí? Creo que le miro las gotas Bueno, mejor va guay Pero le pueden recuperar, ¿no? ¿Qué cosa? Las cosas Porecitas ¿Quién murió? Murió entre Lava aquí No sé No, Efe No, no se puede recuperar Si mueren, mueren Ya está Como no se puede Me digo que ustedes nos quieren No, pero mi niña Imaginate Somos cuántos Mira, imaginate Que cada vez que alguien muere Dice Dame tus cosas No sé qué Dame más cosas Por eso mismo Daphne estaba muy atareado Porque siempre le pedían Dame mis cosas Dame esto Dame madera Comida De todo Entiendo Y no lo dejaban jugar al pobre Estaba muy atareado también Daphne Y lo entiendo, ¿eh? Hacer alguien es actuar Pero cuando haya problemas reales No que, a ver Me quedé sin comida Dame comida No, eso no es problema real, chicos Ustedes tienen que traerse comidita también Y el survival Comida Maderita para picar Todos esos piquitos Aquí es mundo supervivencia ¿Conoces a Fabru? A Fabru No me suena, loco, Fabru No me suena Ya, chicos Voy a hacer una línea aquí de mi nación, ¿vale? Ya sé cómo lo voy a hacer, chicos Desde ahora Voy a picar ordenadamente Si quieres te traigo conmigo Voy a hacer O te pego con Daphne Depende ¿Dónde te llevo? Allá me aburrí Tan bonito que era Es que murió Ni modo, chicos No, Manuel Ahí a la madre Me da pena, la verdad A mí también Sí, la verdad Yo estaba buscando un niño para adoptar La verdad Para Mike Para que se venga a vivir conmigo Un niñito Estaba en búsqueda de alguien para adoptar, chicos De un seguidor Nuevo seguidor Gracias, Esteban Por seguir la página Yo tengo agua Un segundo, chicos Voy a checar un ratito A Pepito Va bien, va bien Voy a intentar, chicos Picar ordenadamente, ¿vale? Ahora sí que vamos a picar ordenadamente, chicos Vamos a picar Todo recto Mi niña ¿Pillaste ya los demás? ¿Los pillaste? ¿Lance? ¿Dónde están? Bueno, una vez te traigo para acá Aquí estaban, aquí Y no estaban Se habrán ido ya picando ¿Para qué andas? ¿Para qué andas, tío? Aquí Lo que quiero hacer es picar Ya hacer el truquito Que suelen hacer los streamers Te picar así todo recto Y después a los lados ¿Conoces a...? ¿Conoces a...? ¿A dónde se ha ido a Leya? Creo que hasta aquí, ¿eh? Hasta ahí ya mucho ya Acá, insistimos todo esto ¡Ay, la madre! ¿Ese pico de diamante Te lo dio... Dafne? Sí ¿Cómo iré? El primer día Bueno Tengo dos sugar A ver, está allá al fondo Gracias, Esteban Gracias, Esteban Por seguir la página Brody ¿Mishi qué hace, chicos? La duda ¿Qué hace Mishi allá? Si estaría construyendo ¿Pero qué? Ah, pillé lava Pero chicos Voy a comer un poquito A mi mano izquierda Hay lava Por aquí, chicos Cosa y lava Ok, cuidado Ya pillamos la lava Muy bien Cuidado La vita de la buena Dime, por favor Que hay cueva también, ¿eh? Por favor Si hay cueva Encantadísimo, ¿yo? Vale, mini cuevita Me sirve Mini cuevita Messi Messi Dame la chepacá Dame la patica Te pego por aquí, Karen Ajá Pellé una mini cueva No sé qué tan mini sea Pero Bueno Cuevas Cuevas Ok Con permiso, viejo mochito Me llevo esto de aquí Creo que habrá que subir Por el río de lava Encantadísimo Este lugar es súper Calientito Encantadísimo ¿Cómo andamos, Brody? Bienvenido ¿Qué tal, Brody? Lo muere Lo muere, lo muere Lava, lava Dime Una cosa Dime, dime Una cosa Mira, estoy haciendo mi casa Estoy haciendo mi casa Y pues estoy llenando todo De una piedra lisa Y tengo que romper la pared, ¿sabes? Ya Pues no puedo romper Porque resulta que Hay una casa al lado Y que está protegida Y no puedo romper la piedra Ya Y no sé si me puedes ayudar A picar la piedra Para camberle ¿Sabes? Pero Ya ¿Pero por qué no puedes picar Si eres admin? Si nosotros podemos sacar de todo No, yo no soy admin Soy ángel No soy ángelo Ah, sí, verdad Que tú eres Pero tú que quieres ¿Quieres minar por ahí? Porque si quieres ampliar tu casa Si quieres ampliar tu casa No se puede, Brody Porque ese lugar ya está ocupado No le puedo quitar su lugar al otro No, o sea, mira Ven, ven, ven No sé si me puedes No sé si puedes venir Para que lo veas Estoy minando ahorita Pero más o menos Explícame ¿Cómo es la realidad? Sí, sí Sí, ya te he visto En los directos Sí Eh, mira Yo ya hice mi casa Hice mi casa En una parte ¿Vale? Ya Y pues yo quiero picar para abajo Y hacer como una tipo La zona de cofre ¿Sabes? Sí Pero a ver Brody Un momento En teoría Bueno, dale Tienes Discord Sí, estamos en Discord De hecho Únanse chicos Al grupo de Whatsapp Y en el grupo de Whatsapp Tenemos ya ahí Un grupo de Discord Está en la descripción Del grupo de Whatsapp El grupito de Discord De Discordia Oh, pilla cuida gigante Mi niña Pilla cuida ¿Te vienes para acá? Voy Ok Ok Y una cueva de las grandes ¿Eh? Ya bueno ya La paciencia Chicos Pre... Ay, perdón Ja, ja, ja Ya Te sigo explicando Dale Ya mira Yo, yo hice Yo ahí Estoy haciendo mi casa Debajo de De la piedra Ya O sea No, no lo he construido Ahí Un momento Chale Me estoy quedando Sin, sin cosas Sin antorches Y no me traje mucho carbón la verdad Interesante, interesante y un poco de mello Así queda, vale, sigamos Por cierto Karen, te tengo un paquete de textura que no sé si te interesa Pero lo que hace es solamente cambiar los minerales Para que brille, bonito Yo quiero, yo quiero ¿Quieres ese? Vale, vale, sí No, es un paquete de textura Dime Ya, ya fue, te sigo explicando Ya, mira Mira, yo no estoy haciendo mi casa así a la superficie Yo la estoy haciendo a superráneo, sabes Dentro de la piedra Entonces, pues yo ya hice mi casa Y pues puse agua ahí como tipo Una zona secreta, por así decirlo Pues tipo, estoy para abajo Mirando, mirando, por así decirlo Mirando para abajo Y pues estoy haciendo una zona que es Que quiero que sea una zona así Para guardar cosas, sabes Y le estoy cambiando, y le estoy cambiando la piedra ¿Ya? Entonces quiero picar Quiero picar la piedra para poner ya Cambiar la piedra Y no puedo porque resulta que hay una Hay este, protección De... Ya, pero... Bro, tú quieres que yo te pique la piedra Y te la dé Ajá, solo quiero cambiar la piedra nada más Pero te puedes conseguir más piedra, loco Es que esa parte ya está protegida, amigo Pero solo pícale la piedra y yo te doy la piedra Ahí Solo me falta esa parte No sé si... Si vinieras aquí para que lo veas Ya, pero sería que te acomodes, brody Porque igual, aunque esa parte te puede molestar luego Porque va a estar protegida cada rato Esa parte que quieres que yo te pique Y que bajas Sí, es que igual... Igual voy a... Voy a proteger mi casa igual, sabes? No puedes proteger encima de otra Si ese lugar está protegido no puedes Tienes que agarrarte un poquito Que mal A ver, un ratito, Karen Voy a chequear a este muchacho, ¿vale? Sí, sí Voy contigo un ratito ¿Cómo te llamas en el juego? Ángel Fashion, ¿no? Ajá Vamos a ver Vale, aquí, te recomiendo una cosa, bro Mira Que aquí le pongas la piedra, lo tapés Y luego pica para allá Porque esto no te va a molestar en un futuro Pica para acá Te va a acomodar tu zona Tipo, hacer esto, ¿no? Hacer esto y avanza para allá Hacerlo para allá tu pared Allá agrandarlo No para acá Aquí terminalo Es que aquí está Mira, mira, mira Es que aquí están las escaleras Ya, pero tendrías que acomodarlo, bro Como te digo, no podemos quitarle ese lugar Porque no vas a poder O tú vas a hacer nada ahí Va a estar protegido igualmente ¿Y cómo? ¿Y cómo lo acomodo? Mira, así de esta forma yo opinaría Yo si fuera tú No quedaría tan piola Pero quedaría igual bien Creo yo Yo diría esto, yo diría esto Quitaría esto de aquí Y avanzaría para acá unos cuantos bloques Ponerle, depende del tamaño que querés Tu zona aquí secreta Hasta por aquí más o menos Todo esto lo quitaría Y la escalera la dejaría así, mira Tal cual Pero toda la piedra que he puesto Así, mira Tu piedra está bien No lo vas a quitar nada Solo vas a quitar esto de aquí, bro Y esta pared aquí nada más Lo demás, ¿no? Ya, pero devuelve mi piedra A ver, creo que no me agarró nada Creo... No, no me agarró nada ¿Ah, sí? Sí, sí, dale Te lo dejo Ahí hace eso Porque si no Luego te ayuda a proteger tu casa, ¿vale? Perfecto Ya que estás acá Me das unos llamantes Ya, ya me fui ya He aprovechado para ver Lo más rápido posible Dale, gracias Ay, Dios mío Gracias, gracias Gracias, chicos Quitaron el link del Discord en el grupo ¿En serio? Voy a chequear, ¿vale? Voy a chequear, chicos Chequeo, chequeo ahorita Voy a aumentarle aquí algo Le voy a poner doble pared No sé por qué, pero bueno Bueno Ahí, ahí veo el directo O tal vez me quede pero muteado Vale, vale Voy a chequear que me dijeron Que quitaron el link del Discord No, chicos Está en la descripción Vean bien, chicos No se fijen en lo primero que ven Tienen que darle en ver más siempre El link del Discord Está hasta abajo de la descripción, chicos Al fondo Al tope del topo Está ahí el Discord, ¿eh? Está ahí, chicos Véanlo bien, búsquenlo bien Porque está allí puesto Nadie lo ha quitado Está por ahí Para que se puedan unir, ¿ok? Pero recuerden que si se van a unir Tienen que ser mayores Mínimo de 16 años, chicos Porque después luego hay problemas de Menores de edad y eso aquí Yo tengo 15 Y no somos tan santos, mentirosa ¿Quién le va a querer a esta niña Que es una loli? Una sloli Bueno, sí Y se esfuerza por serlo, la verdad Muchos habrán creído Ya que una loli con esa jefe Cuidado por acá Me llevo esto Me llevo esto Mayarrita Quiero hacer un spin Quiero hacer un spin ¿Cómo? Dios mío Van a fundar mi edicto De tarde o temprano Con esta niña Me van a fundar Te quedas sin plata Te quedas sin plata En sí no tengo plata Así que más pobre de lo que estoy No puedo Ahorita no me ha pagado Facebook todavía Tengo que juntar chicos Un poco más de estrellas ¿Vale? De lo que he juntado el doble Y ya me pagan ya Tengo Por ahí de Dolaritos ¿Se imaginan? Creo que voy a hacer un video especial Cuando reciba la primera paga de Facebook Pero sí Porque va a ser la primera paga en la vida Que voy a conseguir de Facebook ¿Vale? ¿Nos vamos? Aunque me estaban recomendando Me estaban recomendando Pasarme a Twitch Solo tienes que esperar Solo tienes que esperar 5 años más Para tu siguiente paga De verdad Así es la vida Así es la vida Ay me estoy quedando sin antorchas Aquí no puedo mandar afuera Para que me traiga carbón Aquí tengo carbón ¿Cuánto? ¿Cuánto? 32 Poquito Para la agradección Muy poquito Ya no te quiero Ay la madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Muérete ¿Quién llegó? Tú, 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 tú Cuidado Perfecto Por acá que hay Muy bien Hay mucho más Ay me fui para abajo Ya yo llegué a un lugar Que parecía prometerme Ay la madre Muchos diamantes Pero no hay ninguno Ok ¿Me sirve esto? Qué bonito Amo hasta el lugar El lugar verde ¿No? El lugar verde ¿Qué pasó? Yo soy muy bueno Encontrando diamantes Vale Está bueno Yo también Yo me movía Me movía Y encontraba diamantes Ok Me suena un poquito Aquí Rey Pero bueno Es que va No, no, no Estaba con Sospechoso No les parece Poquito Sí Poquito Sí Sospechosito Estaba con Daphne Estaba con Daphne ahí Estamos aquí Aquí voy a vivir Empanadita Como desayuno Yo también estoy comiendo Oye ¿Tienes restos Que me intercambies? Sí Claro que sí Te paso ¿Cuánto quieres? Hacemos un trato Espera Ajá Ay Pinche creeper Me asustó ¿Será que algo Que se puede atradar Hierro por diamante? Bastante hierro Sí, bastante No Por diamante Pero el bit ichio Es legalísimo Pero es una cantidad Justa Obviamente Es legalísimo Acabamos Acabamos Me caí Limpiamos la manito Listo chicos Ahora sí A darle sin parar A la madre Bueno A ver por acá Ya pasé por aquí No, no, no ¿Qué estoy haciendo yo? Creo que me doy la vuelta completa ¿Verdad? Vamos a bajar hasta la capa nuevamente De los diamantes Me voy a hacer millonario Dice ¿Por qué? Pepito está sacando Pepito está sacando Arcilla Bastante arcilla Por las esmeraldas ¿No? Sí Sí Para el tradeo de arcilla Por esmeralda Si se tiene arcilla Por esmeralda No me voy a agarrar No me voy a agarrar Es un montón Te doy 64 de carne Me sirve Pero cuánto Tiene Quieres de De resto Más o menos De resto Más o menos Cuánto quieres Ya hacemos el trato Tú dime Ya hacemos el trato Tú me dices Pepito sospecha de quien rey sí que tenía Pero creo que no tiene al final Me discurpo con Pepito A mí me retagaló Sí, sí, sí A mí me retagaló diamante Igual, pero a ver Es sospechoso que te haya regalado dos stacks O un stack y medio y pico No, es que yo ya tenía Yo solo contaba el total Ah, pero como me mentiste Me dijiste dos stacks Mi niña que tenías O sea Un stack que tú conseguiste Y otro Bien, bien O sea Pues sí Eso sí Es sospechoso Daphne Me ayudó Picando Porque la tabla de Ahora Bueno, eso también Eso también Tenemos zombies Tenemos zombies Tenemos zombies Está en el grupo En la descripción Fíjate Nadie lo pilla Pero está abajo En la descripción Fíjate Pues ahí lo sigo Un día Vale, vale Por si acaso chicos Mi primo va a mandar el disco Otra vez, vale En la En el chat Uh, uh, la la Belleza Me sirve Me sirve La pilla azul Para reparar mi pico Ojo Está por aquí chicos Está por aquí Tenemos zombie Tenemos zombie Zombie jime Dice Zombie jime Por acá, por acá, por acá No, está el pinche zombie El zombie está entre Por aquí Por allá Ya ni sé Por aquí ya Y por la cucua Está por todos lados Menos donde yo estoy picando Lo pille Te pille Te pille animal Te pille animal Muerto Huevota Qué bonito Hay más zombies Zombie jime Por acá jime otro zombie Zombie jime Zombie jime Por aquí abajo Debe estar el pinche zombie A ver Un bloque de resto Vale, bro Está baratísimo ¿Cómo te llamas en el juego? Ahorita vamos a tradear ¿Cómo te llamas en el juego? Y tradeamos ¿Sí, sí, está bien? Ah, bueno, no es tan barato Porque teniendo en cuenta Que la carne Se consigue por tierra ¿Qué pasó? Pero está bien La contraseña No te lo puedo decir Tres, tres, dos ¿Habéis perdido al zombie o qué pedo? El zombie Por acá, por acá, por acá, por acá No se me van a escapar El asqueroso zombie A ver si pillo una cueva más grande Lo pillé, lo pillé ¡Ahí la burgo! No, eh Pensé que lo había pillado, loco ¿Y esto qué es? Vale, zombie jime Por acá Debe estar arriba el zombie Me la juego Porque el zombie está arriba, chicos Me la voy a jugar Me la juego Porque el zombie está más arriba Lo pillé Se los dije, chicos Se los dije Todo lo clorísimo Vámonos ¡Ay, carajo! Ah, qué pinches cuevas Son una decepción Son muy chiquitas Bueno ¿Dónde estoy yo? ¡Es tan grande! ¡Es tan grande! ¿Cómo? ¡Ay! ¿Está grande allí? Sí Me salve Sasuke ¿Tú eres Sasuke? Vale, Sasuke Traeamos contigo, entonces Traeamos contigo, brody Traeamos contigo, eh ¿Estás en el juego ahorita, Sasuke? Mmm, no, no Pero cuando Te unas Traeamos, ¿vale? Que me interesa Me interesa un poquito más de carne Siempre es bueno ¿Estás en el juego? ¿Estás en el juego? ¡Ay, no puedo! ¡Ve a mi inventario! ¡Soy Pepito! Sí, no, ya lo vi, ya lo vi, creo ¡Ah, la bestia! ¡Sí, sí, 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 sí! Es rentable, es worth Y debe sacar así Arcilla para las emeraldas Y en una ocasión lo hice Cuando comenzamos a jugar Se acaba esa cantidad de Me da... De arcilla, perdón Por acá y la va, por acá y la va, por acá y la va ¡Ah! ¡Ah, belleza, mano! Permiso Ah, no, pero esta lava ya la habíamos visto antes Chale Me he ilusionado en vano ¿O no? Sí, sí, sí No, sí me he ilusionado en vano Sigamos por acá Sigamos por aquí Pensé que la lava iba a caer Llame a uno, dice Perfecto, Zambolito Ahí te la diamos ¿Me das tu bloque desde restón? Yo te doy mi... No, digo al revés Ya te doy el bloque de restón Y tú me das la comida Dime, ¿qué pasó? Este... Ya, y... Te peganme para la pina Ok Espérate, espérate A uno, a uno Tengo que ponerle la puerta Te pongo la puerta Y ahora sí, te peganme Diamante, pillo diamante Y ahora sí Te peganme Mira, como que tigera Hola ¿Quién es Karen? Yo Es ella Es ella Ah, hola Hola Estoy flechada, ¿verdad? Sí, sí, sí Está flechada Está flechada Está flechada Está flechada Está flechada Ah, hello Ah, hello ¿Qué tal, bro? Ahí, a los años No, mi pico necesita reparación Ángel Ángel, no sé si me puedes Spoilear o va a ser sorpresa ¿Prefieres decírmelo por privado? Pero Estoy picando muy abajo Este Perdón, Ángelo, perdón Ángelo, no sé si me quieras Spoilear o me quieras decir Por privado Pero, ¿cuándo va a ser el El día del reinicio del servidor? ¿Dónde va a estar de paga ya? Oh, sí Pues no se puede No, no está todavía ¿Cuándo cambiamos de servidor Pero, Pablo, tendríamos que cambiar D.P.A. y todo Cuarto Y como seguimos con el mismo, todavía no No, le pegue a un Enderman y me voy a morir Ángelo, hálame Cralado Joder, ayúdame, 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 ayúdame Me va a matar el Enderman, me va a matar el Enderman Cuidado, 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 cuidado Cuidado, loco Hasta aquí no llega el Enderman No, no creo que pase Tampoco entra su cabezota Por aquí el Enderman no pasa Pero Cuando lleguemos Dime, dime Oh, un spawn Perdí mi agua por tu culpa Ya, entonces te dejo morir Listo Karen, trae el Enderman Ya Que lo mate No, 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 no Sí Ah, no, que hay que hico Aquí hay agua, aquí hay agua Aquí hay agua, aquí hay agua ¿Qué pasó? ¿Dónde hay agua? Dice agua fluyendo por acá Agua fluyendo, dice aquí al frente A ver, a ver Brody, dale escape Ajustes, música Y dale activar Subtítulos No, porque si no se me buguea más Ah, vale, vale Pero en sí ahí te avisa dónde están los sonidos Es que mi PC es de la NASA, sabes Ah, sí, sí, eso, sí Agua fluyendo, dice Pero aquí hay agüita Por aquí me sale que hay agüita Creo Al final te corrió, ¿no? La PC de gobierno Ah, sí, sí, sí ¿A cuántos FPS es? Del estado, del estado Del estado, del estado A cuántos FPS te va? Me va... A ver ¿Cómo se lograba esta cosa? Oye, güey, pero aquí ese agua no ve ni miércoles Está más seco, güey, no sé qué Ya, me va A 9 barra 6 FPS No sé qué Eso no es... No sé 9 FPS Nada, que a veces es igual, loco No seas mamón Pero... Sí, es jugable Joder, el agua El agua Aquí dice agua fluyendo, pero no lo logro identificar bien El público me está intimando Agua fluyendo, dice Sí, pero ya dice mi full diamante Full diamante Espérame, bro, te voy a buscar ese agua para ti Voy a buscar ese agua Mira, mira cómo me estás dejando, eh Me estás dejando, me estás dejando, mira Ya, bro, ya es hora que crezcas Suelta tus alas y a volar A volar, hijo mío Ya, pilla el agua, pilla el agua, pilla el agua, pilla el agua Pilla el agua, pilla el agua Y una mina, una cua Pero tepe el mate, tepeame Estoy así, pero bro, bro, a ver, bro Si me... Si te veo aquí, bro Tepeame, eh ¿Cuál tepea? Tú sube, caramba Tepeame, que no tengo bloques y mi pico está muy bien Ves mi nombre, hijo de tu madre Vení para acá Y no, te voy a tener para más picos Si no, no venías a minar Vente Tepeame Pero si estoy aquí Tepe, loco Pero, o sea, tepea a todo el mundo Si tepea a todo el mundo, imagínate cuando acabo Ya, amigo, tranquilo Imagínate cuando acabo Tepeame Lleva a donde cojo el agua ¿Dónde cojo el agua? Ahí está la agüita No sé, debe estar arriba de la fuente A ver Pero este lugar ya viene Dios mío, por favor Ya está, ya está Ya, este lugar no me gusta, loco Porque no... A ver, ¿cuál es la cueva ahí, hombre? Eh... No sabes qué, yo me voy Yo me voy a ir a buscar mi diamantito No, es que esa cueva ya la he explorado No hay muchas, no eran cosas Hay hierro, pero... Pero tampoco te quedas con mucho el guardia ¿Qué tiene? Matarlo, nunca se puede hacer Sin hechizo, no creo que le demos todavía al guardia Sería un suicidio Mira, aquí hay reto Sería un suicidio Sería un suicidio Mira, aquí hay una... ¿Quién camino? ¿De dónde eres? De Bolivia, amiguito ¿Qué? ¿Qué? Soy de Bolivia, señores Depéame 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 Joel, depéame que mis cosas Brody, estoy lejísimo yo de donde todos estabas, eh Pero bueno, depéame No, depéame Depéame junto con Tomate Depéame junto con Tomate Depéame junto con Tomate Chicos, cuídense, cuidaos, cuidaos A ver, ¿dónde están? ¿Qué hora son allá? ¿Aquí en Bolivia son? ¿De dónde? De hecho, Jan Son las once y media y aquí Once y media Pero, de verdad No he visto el creeper, eh No lo he visto el creeper, de verdad Normal, aquí la gente muere por creepers ¿Te entiendo? Sí, el agua Sí, el agua Los creepers son el coco, aquí Sí, el agua Sí, el agua Sí, el agua Sí, el agua Sí, el cubolandia uno Lo de los creepers, de verdad Y... Es cierto Es tan difícil Y te matan en un solo explote Sí, sí Sí Ah, eso sí Aunque tengas full diamante, igual te matan Lo que sí, tienes que tener full protección Y ahí sí no te matan Es cierto Puedes tener hierro Solo pon un bloque adelante de él No, pero me refiero que Si te explota por completo, es imposible que llevas micro de almohor y diamante Te juro Te juro que no he visto el creeper Te lo juro Normal Me parece necesitar un almohor con full protección, te digo Y aunque no lo veas, igual no te mata Ah, sí, sí No, es que tengo aquí un creativo para sacarlo Te dije, bro, ese aceto de granjero Viste mi cultivo de trigo De ahí mi mina de esmeralda Sí, sí Es la mina de esmeralda que tengo yo Mi cultivito de trigo Abuso de los poderes también Aunque yo últimamente no Yo no abuso, la verdad Yo no saco nada creativo Yo soy más alegal, digamos Para la próxima Para la próxima Yo creo el Shester, ¿vale? No, 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 no Ajá No, otro creeper, no De hecho, Angelo se fue O sea, aquí sí, aquí Angelo Creeper no, Creeper no Creeper no, Creeper no Lo escucho a Angelo Porque lo escucho demasiado fuerte ¿Qué dices? Sí, te escucho muy fuerte Hey, te he encontrado una Uy, no Uy, no Uy, no ¿Te pillaste? Sí, lo que tengo Tengo arcilla ¿Arcilla? Uy ¿Cómo que pillaste arcilla? Oh, pucha No, no me tepees, no me tepees No, tampoco te pensaba tepear tranquilo Pepito se desconectó, ¿no? Chale, Pepito Chale por el Pepi ¿Quién se unió? Si no es menor ¿Qué pasó? Dime, Karen Cuéntame Te perdí Tomy, bro ¿Por qué tan tarde? No me digas que recién te levantaste Perdón ¿Me decías Karen? Perdón Ya se vino Tomy, mira Me perdí Ah, no me jodaste Te pego para acá Yo estoy en un caminito Este... Aquí está Tomy Está Karen, mira conmigo Aquí está Ha vuelto flechada en el brazo por un esqueleto Hay en la cabeza también Fue un raso Fue un raso Fue un raso Fue un raso Sí, dice X Ah, no me digas que recién te levantaste Manito, no, en serio F F La flojeritis aguitis ¿Qué pasa hoy en día? Dime, bro Te aviso para que me tepees a... Bro, no, a ver, ya, busquen, caramba, ya Tepeame, tepeame Ya ni yo hago tanto tepe, ¿sabes? Y peor por uno en... Chicos, por favor, a ver, a ver Traten de... Es supervivencia, chicos No es puro... No es mundo de TP, ¿sabes? Supervivencia de esto Yo ahorita si me muero en lava, comienzo de nuevo Agarro mis palitos y saco esmeralda y comienzo de nuevo Si se muere, se muere Si ganamos, ganaremos Si perdemos, perderemos Pero nunca olvidaremos el equipo que tenemos ¿Cuántos la llevamos, chicos? Vamos... A la bestia, chicos Ciento cincuenta y siete reacciones Gracias de verdad por el apoyo Gracias, gracias, gracias Chichi ¿Qué pasó? Yo digo... Chichi Ah, chichi Un Unichan 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 Ehh, para jugar Left Sí Sí, pero ahorita no creo que pueda después Yo te aviso ¿En qué horas tenés libres más o menos tú? Más o menos Llego al alcanzado A las cinco y media Seis Ya, voy a ver si puedo sacar mi tiempito Creo que sí Es que depende, como la computadora no es mía, es lo malo O sea, es de mano también Y me mandaste fotos No No me exhibas aquí La están estupando Sí, cuando estaban ahí jugando Sí, yo te decía vamos a jugar Y te decía no puedo Ah, sí, pues por eso Mal alcanzado Si la flojera es un poco fuerte Nada, si la flojerita es agudita Espero que no sea contagiosa Si no, dale palito, bueno Yo voy a picar así nomás la antiguita Yo no estoy teniendo suerte, voy a hacer otra vez la táctica de la aplicación, chicos Que es picar todo recto Vale, y luego Esa ven, así a los lados Ahí a los lados Picar así a los laditos Por acá Picar por acá Y vamos a sacar por aquí Por acá Y por acá Y por acá Y por acá Y seguimos por aquí, chicos Vale, vamos a hacer después eso de ahí a los lados Por aquí Por aquí, por aquí ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué me ha encontrado diamante? Estoy pillando un montón de grava Yo tampoco he pillado diamante Desde que Nos separamos Desde cuando Pepito Sí, sí, es eso No me dejó más Diamante ¿Te ignoraron? ¿Aquí abajo había? No sé No lo miraste ¡Ay, diamante! Eh, eh, buena Vamos Uy, había harto de más Mira, aquí hay más Me sirve Uy, 53 diamantes Me dio harto esa hueá Vale, espera Voy a volver para acá Oye, eres pelión ¿Cómo? Eres pelión Si soy qué? Pelión ¿No? Que sí ¿Era una pregunta o lo estabas afirmando? Pues sí No, no sé Ay, la madre Pille el ava, eh ¿Cuándo he peleado contigo? A ver, no me respondas Pues siempre Es una mentira Es una calumnia No como decía don Ramón Es una calumnia Sí Buena serie No, no, no Nada que ver Pelión Mentirosa Y así pues, Tommy ¿Te vienes al servidor, Tommy? ¿O más ratón? Más ratón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Juan menor Dice Si alguien te molesta Y le pegas con eso Menos de seis corazones A la bestia Oye, Dafne Tampoco regales tanto, hijo mío Está regalando Dafne Bueno, ya Después la gente va a querer que yo le regale también Y yo no soy tan generoso Yo no regalo En sí, porque está medio prohibido regalar Es supervivencia Bueno, depende De cada pie Joder, lo que me he encontrado Joder No, voy a decir solamente esto Solo digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tommy? Amigo, me encontré ¿Qué pasó, Ángel? Ah, el triple explosivo Sí, sí, sí Joder Y no tengo el escudo Eh, pues vete, vete Vete corriendo de ahí, ¿no? Vete, vete Patita, ¿para qué la quiero? Me he cerrado Tú solo vete Saludos desde Cuba A la madre, un cubano Saluditos, bro Un abrazote para Cuba, loco ¿Cómo la están pasando por allí? Aquí ya me hizo un poquito de calor Y afuera, no veo que está haciendo mucha calor Creo, un poquito, ¿sí? Pero aquí adentro Con los audífonos Le hacen un chingo de calor Joder Sí, ahora adentro del server Perfecto, Tommy Dime Me he cerrado Me he cerrado en la piedra No puedo subir Puedes picar por el lado contrario, ¿sabes? Hacer un caminito e irte Ahí lo mueve Todo se puede en esta vía, amiguito Todo se puede Mi pico, mi pico se rompió Men, pero supongo que no fuiste Nada subnormal y te trajiste un pico, ¿no? De repuesto O te trajiste piedra O menos palitos O madera, ¿no? Sí, pero no me voy a poner aquí a A... 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 Pues, ¿qué la...? Ay, Dios mío Ya, ya, ya explotó, ya explotó Ya, vale, vale, vale Perfecto, perfecto Aquí había lava, ¿no? Había lava por aquí Quiero pillar la lava otra vez Aquí, aquí, aquí... Cuidado Aquí hay un montón de hierro Cuidado Esta lava creo que es muy engañosa Uy, ya pillé, ya pillé lo dijeron de la lava Ay, no, ay, no Ya he muerto, he muerto, he muerto Joder, he muerto Tepéame, tepéame Joder, voy a morir Joder, voy a morir Pero, ángelito, muriós Un corazón, un corazón, un corazón Un corazón Un corazón, un corazón, un corazón Un corazón, un corazón Ojo Muerto Este niño ¿Qué pasó? Necesita Mucho extremo Sí, ¿no? Más supervencia Hace falta más supervencia, ángelito Sí Yo casi hasta muero Perderle miedo Y él me miró como un estalpado Tenía tres zombies Yo creo que ya es demasiado diamante No, pues vale Ojo A ver, a ver Es que Joder, si supiera Si supiera donde está el lugar de los padeos Me iría pero como no se Es con F3 Es nuevo Correcto Eh, nuevo, eres nuevo de Minecraft, ¿no? A ver A ver, las coordenadas, ¿cuál es la X, Y, Z, no? Si Es que está jugando en otro Muertísimo Bueno, ya me cansé Yo igual, yo igual, ahorita me voy creo Ya, ya, miramos demasiado Me voy, me voy, voy a ir afuera ahorita Te pego conmigo A mí también te pego, porfa Eh Ya voy, ahí te pego también a ti Eh Nacerito, ayuda Ah, va, 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 ya A ver, creo que estoy bien Ahí está Te pego directo a mi casa, hay que buen servicio, ¿quién me disparó? Un esqueleto, cuidado TPM Voy a ver qué hace Mishi TPM Oh, qué bonito No me te peguen, no me te peguen No me te peguen ¿Cómo me sale el pedonito? Ahí está, eso, ese Ese era el sorprendido Bienvenido, wey Vean, chicos, lo que bonito que está adornando por aquí Mishi la casa Gracias, ehm Edlin Rodríguez por seguir la página, bro Y Eh, con Eric ¿Cómo que con Eric? Vean qué bonito quedó esta parte, chicos Aquí tenemos Aquí tenemos ya el gimnasio Muy bien Este cuarto no sé si ya lo adornó Oh, sí, está bonito Es la bañera, a la vez está bonito, eh Elegante, pero ¿No le ven algo raro a esto? Mira ¿Quién se va a bañar ahí en pleno vidrial? Para que todo el mundo lo vea TPM Reexhibicionista, ¿qué voy a hacer si me baña acá? TPM Ay, angelito TPM Te voy a meter a un mundo hardcore sin TPM 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 Vale, gracias De nada Chicos, vean mi full plasma, eh Esto, tengan en cuenta que contraté a Mishi para que sea La decoradora de exteriores Aquí en mi caso Ahora de interiores La mentira, ella vive conmigo Ya está ahí haciendo el La decoración Este me gustó, eh, gimnasio, está chido Si 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 me duermo pasa el día, no, no Ya puse de día, ya puse de día Bueno, me dormí y ya se hizo de día Oh, está bonito, eh Me hinché, literalmente me hinché Ajá Dale chicos Conseguimos, a ver, vamos a recapitular lo que conseguimos No conseguimos mucho hierro como antes Conseguimos Dos, tres stacks y pico Pero igual, algo es algo, conseguimos Lápiz azul, Lápiz azul yo no sé para qué la voy a ocupar Dijo que se iba a unir Ah, ahí está Sasuke, vale Sasuke Tengo, tengo por esas gemas Prepara la comida Y vete al mercado A ver Un momento Nos encontramos para el traleo Listo, perfecto Voy a darme acá, chicos, vamos a tralear Vamos a regalarle, bueno, vamos a cambiar un Bloque de redstone por carne Me va a dar un stack de carnesita Un bloque de redstone quieren Y la mitad de más Así, mira, dos bloques le voy a dar Dos bloques por... Tener en cuenta que es como si me estuviera cambiando dos bloques por tierra Porque la carne se traía por tierra Eso Ya, chicos Eh... Ah, Sasuke Sasuke murió, no Sasuke acaba de morir F Ahí se fue mi negocio Vamos a poner aquí... No tengo carbón, ¿no? A ver, carboncito, carboncito Vamos a hacer así... Voy a llenar... Voy a llenar mis hornos de puro carbón, ¿vale? Vamos arriba... Vamos a poner a full a los hornos a trabajar y todo eso... Aquí, aquí, aquí Este es el horno que me interesó... Lo hacemos así... Tenemos que hacer el bloque de hierro también... Y para la colección, chicos... Para casa, para la colección... El día de minería fue bastante bueno... Esto por acá, esto por acá... Esto podemos partirlo, ¿no? Para que se haga más rápido inclusive... Hacemos así y hacemos... Ah, sí... Repartido equitativamente eso, chicos... Aquí, ponemos el Horacio Gómez, ¿vale? Y ya está... Esto lo hacemos bloque también... Vale, perfecto... ¿Quién se fue al Discord? Uh... ¿O quién entró al Discord? Dale... A ver, este... Eh... Es de noche otra vez... Sí, que rápido, ¿no? Ya está... Vale, chicos, esto dejamos que se vaya cocinando... No sé por qué tengo vacas aquí... Eh, mis ovejas se las están llevando, locos... Ya se llevaron... Ah, se llevaron ovejas... Qué cabrones... Hay que proteger también esta zona, chicos... Tengo que protegerla igual... Se robaron mis ovejas... F... Bueno... Según ya estaba protegida la zona, pero bueno... Aquí tengo un piquito con fortuna 3... Ok... Esta pala está mamadísima... Vale, chicos, ya estamos a punto ya de terminar el directo... Y hicimos ya lo que teníamos aquí pendientes, ¿vale? Lo de la mina, lo de la torre... Reviste la torre, ¿vale? Ya hicimos el mirador... Por si acaso, chicos, para personas que se van uniendo recién... Quiero mostrarles antes de terminar el directo... Cómo, eh... Cómo va la torre, ¿vale? Mira, mira, mira... Vean cómo quedó la torre... De que quedó bien... De hecho, ahí es una escalera que siempre quise hacer... Lo pensaba hacer en mi mundo en solo, pero ahora que se dio la oportunidad, vean, chicos... Escuchó un zombie por ahí... Vean la full escalera, chicos... Mira, David... Mira, Pablo... Pablito, mira... Hasta arriba, la full escalera... Da un poquito de paz subir, pero... Pero vean que la vista es increíble, chicos... Y se hizo de noche otra vez... ¿Quién puso de noche? Hasta de día, ¿no? Aquí en la escalera se ve como de noche todo el tiempo... Ahí está, chicos... Vean, suben por aquí hasta el tope del topo... Esto lo hicimos en directo el día de ayer... De hecho, solamente tardamos un directo en hacer todo esto, no creo... Un directo en medio de ayer... Y por aquí arriba, chicos, tenemos el mirador de la torre... Vean qué bonito se ve todo esto... Aquí podemos ver la vista... De hecho, estos cristales... Estoy pensando en quitarlos... Si te morí, sí o sí... Sí o sí... Aunque tengas caída de pluma, te morí... A ver... Mira altura... Hasta allá al fondo... Esto está montaña, mira, Pablo... Pero aquí más abajo todavía... Es alto esto... La casa, mira de Erick... Joel... Joel... Está potente... ¿Qué pasó? Joel... Cuéntame... Quiero hacer un... Quiero hacer un trato contigo... A ver, ¿qué trato? Tratos oscuros... A ver, negocio... Dime... Me interesa... A ver, tú cuéntame... ¿Qué me...? ¿Qué quieres? A cambio de... Un libro de... Reparación... Ah... Está viendo... Está viendo... Tengo bastantes cosas en la mente, eh... Sí, sí, sí... Eh... Hablamos por privado, eh... Te tengo una petición muy buena... Que justamente estaba buscando mano de obra, eh... Sí, sí, sí... No es tan caro ni tan barato... Te puedo dar trabajito... Mano de obra... Para que te ganes tu libro de... De reparación... Que tengo esmeraldas para darte un libro... Sí, sí, sí... Ya que hoy día... Hoy día en la noche... Posiblemente si es que puedo... O mañana... Voy a armar una fiesta... Y necesito mano de obra... ¿Cómo? Necesito mano de obra... Hoy día en la noche... Hoy día en la noche... No, yo no voy... No voy a estar... No voy a estar hoy día en la noche... Porque aquí llegué madrugada... Igualmente me vas a... A ayudar... O sea, puedes dejar haciendo... Te puedo dejar haciendo cosas, ¿sabes? Ahorita... Ah, bueno... Que vayas preparando para la noche, digamos... No morí, pero... ¿No moriste? Bueno... ¿Tenías totem de mortalidad? No... Sí, no... ¿Cuánto tibia te queda? ¿Pero qué haces? Con... Cuatro... Cuatro mil... Mi hola, todo esto... Cuatro mil... A ver, eso dice... Bueno chicos... Cortamos directo... Nos vemos... Gracias por haberme acompañado... Te lo explico por Discord... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Erick? Vale, explícamelo por Discord... O explícamelo por... Por mensajito de Whatsapp mejor... Este... Tomy... ¿Puedes pasar el Discord para unirme? Porfa... Luis Brody Pana... Mi amigo del alma... El Discord está en el grupo de Whatsapp... Tú te unes... Y en la descripción... Es largota... Ahí está el... El Discord... ¿Vale? De la... De la página... A ver ya... Veo tu vida... Pásate... Uy... ¿Cómo que cuatro corazones? Te quité hartísimo... Pero no te mató... Sí, tienes razón... Nos vemos chicos... Un saludazo... Chau chau...